y volvió nakamas y volvió llegó llegó el día en el que la versión 2.0 el re dos puntos profe sensei rodrigo volvió a nuestro canal a hacer los mejores directos de toda la comunidad que tal cómo estás cuánto tiempo joder cuánto tiempo ya te digo que prontito nos vemos nos tomamos un copazo que es lo suyo hombre hablar y hablar mucho de one piece no creo que hablemos la verdad fue curioso además no porque cuando nos vimos de one piece cuánto hablamos 00 pero eso me pasa eso pasa eso pasa con muchos con mucha gente o sea yo que sé yo me junto con con radio pirata me junto con contigo con si lo tachi con lo que sea o sea igual el tema de one piece es un dos o tres por ciento del tiempo o sea es una locura y si le da y si le da es acojonante kamikaze muchísimas gracias por esos 100 bits que dice tito quinto cuidado con los spoilers pues mira estoy de acuerdo y creo que voy a poner incluso el modo emoticonos hoy voy a ser un poco un poco totalitarista uno de los temas que hablaremos hoy de hecho y y me parece que voy a poner el modo emoticonos para salvarme a mí y salvar a muchos de vosotros porque yo ya le advertí tanto a él como a sango que está por aquí por el chat les advertí el lunes creo que fue martes no lo sé esta semana está teniendo un par de semanas muy largas que salimos corriendo de redes sociales salí de redes yo siempre siempre que de repente les pongo salí de redes ellos ya saben por qué es y listo normalmente es cuando el capítulo viene viene curioso potentorra sí antes de empezar tengo que hacer una pregunta a mí o al chat a mí a ti a ti al chat ya le haremos preguntas luego dónde suéltale suéltale qué tal va me está molando está molando mucho está molando mucho bleach a ver no es sinceramente no esperaba menos porque por algo es uno de los tres grandes junto a one piece y naruto o sea son como bueno arriba del todo está dragon ball no por gran historia sino porque es pues el patriarca el michael jordan literalmente el pelé maradona o sea el todo del anime entonces pues está ahí arriba y debajo en la santa trinidad están one piece naruto y blitz o sea me quedaba por ver blitz pues pues yo estaba o sea yo estaba tranquilo sabiendo que casi seguro me iba a gustar por normal general muy bien me sorprende un poco ya te dije lo del tema de que fácil se derrota a veces a los enemigos pero pero bueno todo tiene su explicación de hecho porque el capítulo te quedaste 41 en 20 capítulos tienes la explicación y te vas a caer de culo porque te lo han estado soltando en la puta cara durante todo este tiempo todo el rato no es una es una burrada que tal urajara por cierto es de momento de momento junto a que empache mis mis fabs que empache y urajara dioses o sea urajara tiene toda la pinta de ser el sans de one de de blitz o sea les hice un análisis comparativo es que me recuerdo una barbaridad les hice un análisis comparativo ahí en el canal tal cual vencido contigo 100% y que empache es es el zoro que sí que le dará mil vueltas a zoro pero es el zoro cuando cuando le da la vena y es el zoro sanguinario el zoro quiero ganar a todos sabes pues ese zoro es que empache o sea es la sensación que me está dando vamos de momento te dejo que me cortes primero hazme tu primero un corte tal cual tal cual es que es un puto genio una locura una locura pero bueno pues nada ya dijimos que cuando vaya avanzado en blitz y demás a lo mejor sí que podemos hacer un directo chacando me apetece me apetece tengo un monillo de hablar de blitz pero bueno hoy toca otro tema un poco más turbio un tema un poco más oscuro y es que y es que bueno normalmente nakamas tanto tanto rodrigo como yo solemos traeros pues buenos temas de one piece muy interesantes no tanto a niveles literarios como que si los leitmotiv o diferentes cosas los pasados motivaciones de los personajes no sé qué no sé cuál y a veces nos traemos otras cosas más de análisis más que literario de análisis como sociológico por decirlo de alguna forma como son pues pues un poco yo que sé que que hace el gobierno mundial en el mundo de one piece que hacen los revolucionarios no el mundo vivo ese que tanto hemos tocado también hoy toca un tema más turbio más serio más oscuro y tocan temas adultos literalmente así lo hemos llamado estos temas adultos muchísimas veces pecamos de pensar que one piece es un sonen y que bueno que es simple tal etcétera etcétera pero one piece tiene una profundidad muchas veces de temas en cuanto a psicología sociología etcétera etcétera muy interesante además la última película one piece que la fin red toca un tema muy gordo que es exactamente lo que estáis haciendo vosotros ahora mismo tweets el streaming el streaming y luego los streamers como se endiosan con el ego etcétera etcétera que es lo que le pasa a uta es una persona que está encerrada en su casa que no tiene contacto con el exterior hasta que no estremea y cuando estremea de repente se vuelve una diva luego se le va y delivio de grandeza fíjate que no había caído en la símil de que literalmente uta es streamer cantando pero es streamers acaba dando conciertos pero literalmente esa se encuentra un caracolófono hay un den de musy como si como si fuera que yo me encuentro de repente una webcam con un pc en la orilla y a la streamer ya ves con esto de esto con snake man que snake man tiene tiene también una idea parecida que es un crack pero bueno los temas adultos pues fijaos simplemente con la última película pues a lo largo de mil sesenta y cinco capítulos que tendrán mejores peores pero en todos nos ha metido algo interesante y esto me recuerda mucho pues fijaos que yo ahora estoy con las opos y estudiando sí tema 55 de 72 aquí un campeón 55 sí y lo voy a aguantar me lo esperaba ella me lo esperaba entonces eso he estado en el barroco y además es que justo el teatro que yo siempre he dicho que el manga se me parece un poquito al teatro no porque no tiene no tiene un narrador como tal sí que lo tiene un poco pero no hay un narrador es más todo el rato diálogo nos enseñan las escenas como los cuadros no de del teatro que sería que sería los paneles y es muy interesante porque justo en el barroco se dan un montón de es el cambio de todo lo mitificado lo idealizado justo a algo más realista tratar temas humanos etcétera etcétera y one piece en esto yo creo que tiene una locura de hecho diría muchas veces por ejemplo tú naruto sé que no lo has visto del todo y sé que tampoco tampoco es santo de tu devoción y no lo voy a terminar no es santo de tu devoción tampoco pero por ejemplo naruto muchas veces tiende a la gente tiende a sobreponerlo en el ámbito de cómo se juega con los sentimientos de como de la dureza de la serie y por los temas que tienen de pues ese bullying que le hace a naruto que por ejemplo luffy no sufre o las muertes que son como más dramáticas pero sanji sí por ejemplo pero sabes qué pasa es que yo lo que creo lo que creo hay es que en naruto se encargan más de hacer mayor énfasis en esos sentimientos mientras que en one piece es como que oda tanto en el manga como estoy en el anime te pone esas cosas duras esas cosas turbias de las que vamos a hablar hoy pero te la ponen como como que pasan desapercibidas sabes o sea el primer el primer ejemplo para ser directos y claros totland vale o sea una totland o sea un mundo donde para vivir ahí tienes que dar parte de tu alma sabes tienes que estar restándote vida para vivir ahí y entras en ese sitio y tú te imaginas yo que sé un rollo halloween algo turbio no sea un sitio en el que tienes que quitar almas y dársela a la jefa de ese sitio como es big mom y de repente ves y todo todo arbolitos cantando como si fuera alice en el país de las maravillas sabes o sea y eso nos encaja muy bien con el primer tema que es el maldito totalitarismo efectivamente empezamos con ese con el totalitarismo empezamos con el totalitarismo empezamos con el totalitarismo de acuerdo son son muchos temas los que tenemos de hecho avisamos desde ya no van a ser todos en este stream lo dividiremos en dos o incluso tres conociendo como nos alargamos y como nos gusta seguramente nos toca alargarlo a tres por lo menos que ya ya nos tengo pillados eso es sí el primer todo es efectivamente totalitarismo que es totalitarismo empieza empieza con esa con esa noción básica me deja a mí la definición con el totalitarismo sería algo así como que el poder está concentrado en una sola persona y esa persona ejerce una tiranía sobre todos los territorios que controla en este caso lo que ha dicho ander de totland es que es un ejemplo perfecto lo podemos extrapolar un poquito más el gobierno mundial aunque yo pienso que el gobierno mundial no es totalitario estoy ya podemos tener mucho se podría tener mucho debate sobre esto además pero es que si nos fijamos cuando estamos el saltatran line son territorios de piratas es decir no están bajo el control del gobierno mundial por tanto el gobierno mundial a pesar de que sea mundial como propiamente dice la palabra no ejerce un gobierno totalitario como tal lo podemos ver por ejemplo en water seven water seven creo que sí que está afiliada al gobierno pero no lo controla de una manera férrea el reino de goa por ejemplo tiene su monarquía lo que está haciendo es delegar el gobierno en unas monarquías de hecho de una manera u otra es hasta una democracia el gobierno mundial dentro de lo que cabe en el sentido o sea no el gobierno mundial no es elegido ni los tenrubitos pero quiero decir el sistema que organiza por lo menos cara al público se supone se supone que son dirigidos en el reverie con los votos de los reinos afiliados al gobierno mundial o sea en realidad ahí eso ya haría que no fuera un totalitarismo literalmente es pues eso big mom que está puesta en totland y ella manda y lo que se diga ya misa o orochi barra caído en guano el mejor ejemplo incluso tal vez de totalidad que yo creo que guano es el mejor ejemplo de casi todos los temas adultos que hay en one piece yo creo que incluso guano es el más claro sin lo que dices es cierto no el gobierno mundial al final yo creo que son como las cortes los reyes antes con la nobleza el rey tenía el poder pero los nobles tenían los ejércitos no y controlaban las tierras entonces que sucedía que iban a cortes se convocaban unas cortes los nobles iban y de alguna manera había un intercambio entre el rey y los nobles para que les favoreciera a ambos para que el rey pudiese usar sus ejércitos etcétera etcétera y yo creo que más o menos el gobierno mundial es eso con lo que has dicho del reverie etcétera etcétera que si los nobles quieren quitar el sistema de los hechibukai y votan a quitarlo se tiene que quitar se quita y punto o sea eso que al final no es un totalitarismo total o sea muchas de esas muchas de esas partes digamos sí que resultan ser totalitarias no o sea al final si va un tenrubito a un país y dice no quiero gobernar este país pues nadie le va a decir que no el rey se tiene que ir a chuparla y el rey y el sí que es como un totalitarismo pero muy encubierto y muy abstracto sí el problema es que si lo dividiésemos en estamentos sería que tenemos algo por encima de la monarquía porque vamos a poner un ejemplo que yo creo que está claro que son los gobernantes de edres rosa primero fueron los don quixote verdad pero había unos don quixote que eran gobernantes de edres rosa y otros que estaban en mario joa entonces si los que venían de mario joa le decían al de edres rosa tú a tu casa era tú a tu casa porque unos eran monarcas pero otros eran dragones celestiales que estaban por encima de los monarques dioses básicamente básicamente sí que el san charlos ese joder tiene de dios lo que mis cojones pero a mí a mí me relaja que siempre que aparece cobra o sea pero en cualquier lado o sea en la peli en one piece normal donde aparece recibe y eso me gusta mucho la verdad a mí me gustó mucho que don quixote mi oscar fuera de que le pegase la hostia en el rebelde eso fue eso sí que fue un golpe de autoridad y lo demás son tonterías pero vamos ten rubito contra ten rubito luego el totalitarismo lo podemos ver también de alguna manera enmascarado con cuando flamingo no entre rosa yo estaba pensando en croco de él pero sí lo mismo también son arcos paralelos no si son para paralelismo sí porque luego si te fijas con los jonko da la tremenda casualidad de que si lo gire y sanks no son totalitaristas pero caído y big mom sí correcto es que al final el totalitarismo normalmente suele ir hilado un poco a la maldad no sea no necesariamente por descripción no tiene por maldad porque puede haber un totalitario que sea bueno pero normalmente por ejemplo entre rosa de rosa bueno es gris es que yo lo veo gris yo no lo veo malo los habitantes de los rosas próspera de rosa tiene buena economía entre rosas hay eventos está todo lo que pasa es que tiene esa parte de censura y de abuso del poder aparte de muñequitos también es un poco claro 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 pero pero fíjate que eso es algo completamente normal en cualquier sistema de gobierno que no es como orochi claro no es orochi en plan paisaje de los todos voy a vivir yo de puta madre y vosotros a trabajar para mí y punto o sea cada uno tiene su negocio entre rosa hace sus cosas hay una libertad hay una libertad dentro de lo que cabe y sobre todo que al final es un castigo para para los contrarios al régimen no al final en toda buena dictadura prima la represión eso es así con orochi con orochi se ve muy bestia pero sí pero es que orochi de hecho es el mejor ejemplo o sea de todo dentro de esta primera parte de totalitarismo o sea es sin ninguna duda el mejor ejemplo de todos o sea donde llegó al poder bueno de hecho llegó una forma de una forma bastante sucia al poder como muchos como muchos rollos totalitaristas y muchos emperadores y muchos dictadores y mucho todo sí sí totalmente o sea de hecho lo hizo de una manera bastante contraria a la que muchos dictadores muchos dictadores ya consiguen primero como el sí del pueblo o de una parte del pueblo de orochi no la tenía nadie si es un poco al principio el populismo no el populismo este de eso consigue creo que por ejemplo creo que al principio consigue y do flamingo también es verdad manejando al rey de hecho yo creo que el ascenso al poder de do flamingo y el de orochi la única diferencia que tiene es que orochi convence a los que tienen el poder es decir al sou ni a los daimios excepto a nuestro querido ya suye que en paz descanse joder que muerte masajerosa ya suye pobre hombre y luego do flamingo sí que va directo al pueblo ahí mostrando como que el rey rip era un rey malvado etcétera etcétera y que él les está salvando entonces yo creo que las dos son parecidas ganándose el favor de y luego traicionando solamente que uno es hacia el pueblo y el otro es hacia los gobernantes en los altos cargos correcto y creo que de él más de lo mismo que dofi al final o sea se encarga de poner en mal lugar al rey de turno al rey oficial y aparecer el otro como que es un salvador y no sé qué y se queda tan a gusto además es que do flamingo do flamingo lo tenía todo muy bien calculado ese tío es digno de estudio es brutal de los mejores villanos sí la verdad es que sí el crocodile porque fue muy al principio sí creo que del eso sea creo con él le falló el tiempo el momento en el que apareció de la serie o sea pero al final eso sea de do flamingo es un crocodile 2.0 y si te fijas orochi y do flamingo son contrarios en todo porque do flamingo es un tío echado para adelante es un tío que no le teme a nada es un tío que de verdad es que es cruel pero cruel de cara haciendo las cosas él por su propia mano y orochi todo lo contrario se escuda detrás de sus guardaespaldas y de su ejército sobre pero sobre todo me hace mucho me llama mucho la atención que es un maldito cobarde de mierda es un personaje hecho a medida para ser odiado sabes o sea la escena de la bañera tío la escena de la bañera cuando está ahí diciendo que tiene frío porque es la noche que vuelven los kosuki le empiezan a echar agua más caliente más caliente y él sigue teniendo frío de estar acojonado acojonado esa escena es brutal y se ve ahí lo miserable que es el personaje yo en momentos de mayor miserabilidad o como se diga miseria o como se diga miseria o sea que demuestra que demuestra ser un cabrón es en la ejecución de ayasuye o sea ahí donde aparece haciéndose el grande mandan callar ayasuye en su puta cara bueno bueno es asqueroso es asqueroso se pasa muy mal con orochi y tienes muchas ganas de que le maten y encima el tío sólo revive es que es una cosa oda y las muertes en fin vamos a fumarnos un porro respecto al totalitarismo tú crees que el antiguo reino tenía un rey o un totalitarismo o era algo más libre mira yo estoy hablando de esto hace una semana yo pensaba que era el antiguo reino debía tener un un monopolio vale un monopolio o en comercio o en milio en avance militar o en tecnología se ve que se ve que dos de tres es decir tecnología y militar comercio no se sabe pero si tienes tecnología la puedes exportar así que tendría y un gran monopolio como el desarrollo a partir del último capítulo claro como el desarrollo es que el reino antiguo tenía mucha tecnología etcétera etcétera que lo ven ahora dicen ala esto que es 500 800 años en el pasado si parece 500 en el futuro no que sucede sucede que tú para tener ese desarrollo o tienes a alguien que está invirtiendo en maquinaria de guerra y en tecnología de guerra o tienes un país súper libre que todo el mundo puede emprender en lo que de la gana entonces es ahí hay una dicotomía no hay hay un problema claro si fuese muy bélico si fuese muy bélico avanzas mucho porque porque a los nazis por ejemplo les debemos todos los grandes avances de medicina de mediados del siglo 20 porque el doctor mengele era un hijo de puta pero el doctor mengele al hundir a la gente en agua y ver cuánto tiempo aguantaban a diferentes temperaturas es que tú antes de morirte por congelación te mueres por hipotermia entonces es curioso no todos estos avances muchas veces vienen por la guerra y las aplicaciones de los cohetes para los motores y una barbaridad de cosas la triangulación el gps es un invento militar que ahora mismo lo utilizamos en el móvil para ir a donde nos dé la gana es que es curioso es curioso es curioso es dura y turbia la forma la forma en la que se evoluciona a veces pero sí es así entonces eso lo que no sé si esa sería la forma en la que oda quiere mostrar al reino antiguo o sea claro a ver es que yo ya con la libertad sabes que pasa que yo de oda ya no me fío de absolutamente nada porque tiende tiende a rompernos mucho los esquemas vale o sea ahora de repente resulta que el mundo de one piece es un mundo post apocalíptico prácticamente sabes o sea un mundo que posiblemente hace 900 años o sea era increíble o sea pues como todo es como es el head pero todo el reino antiguo que seguramente sería un bicho bien grande el reino antiguo posiblemente pues igual estamos pensando estoy pensando perdón por cortarte te acuerdas de wano que wano parece que todas las islas están como unidas ahí a lo mejor eso es una pista de oda para lo del reino antiguo puede ser o sea hombre se supone que la raza de wars eran conocidos como la raza de mueve tierras o mueve algo o sea en plan como que eran capaces de mover y ahora se ve justo el bicho este de metal que tiene un poco rollo oars a ver seguramente esté muy unida a las cosas sabes qué pasa que es que lo que quería decir es que igual nosotros nos estamos idealizando la antigua civilización como que son todo lufis sabes en plan todo súper súper bien todo súper libre súper feliz no sé qué pero es que igual el antiguo reino igual era literalmente todo lo contrario a lo que es luffy y precisamente porque salió luffy con algunos con algunas ovejas negras digamos de ese reino los que hoy en día serían los di sabes son los que sacaron todo adelante pero es que igual el reino antiguo era malvado es que por eso te he dicho lo de la dicotomía que se puede avanzar mucho tecnológicamente pero uno o tienes una libertad total para que la gente trabaje lo que le dé la gana o dos militar puro y duro algo militar yo creo que va a ser o blanco o negro literalmente o sea yo no creo que o sea va a ser o eso o casi todos lufis habiendo uno que destaque el joy boy de turno el primer joy boy o o eso o un mundo rollo full gobierno mundial en plan hay súper cerrado incluso más extremo que el gobierno mundial y es que imagínate el plot tú instalar de repente que el gobierno mundial es el bueno de la batalla imagínate es que al fin es que yo yo muchas veces lo he dicho es que la revolución se come a sus hijos si tú vas con si todo el mundo va contra un reino es porque ese reino ejerce una tiranía de alguna forma tú párate a pensar por qué los nazis porque se fue contra los nazis porque tenían una tiranía militar una tiranía ideológica una tiranía de raza una tiranía de muchas cosas el imperio español lo mismo monopolio económico del imperio inglés lo mismo monopolio económico porque se va contra ellos porque veían que se iban a hacer con todo y si no les frenaban tal entonces a lo mejor los del reino antiguo pudiesen ser revolucionarios y la revolución se come a sus hijos tú llegas con muy buenas intenciones con muy todo para el pueblo y al final acabas sin el pueblo me entiendes yo creo que eso y es que de hecho eso y literalmente el gobierno mundial podrían ser los revolucionarios de turno de ese momento o sea un poco como si fuera como un como un ciclo sin fin como si ahora los revolucionarios el ejército revolucionario de one page dragon y compañía como que intentan derrocar el sistema que tiene el gobierno mundial y de aquí a 100 años dragon y compañía está bueno dragon no sus sucesores estarían al poder y vuelta a corromperse sabes o sea como si fuera un poco pescadilla que se muerde la cola eterna y de hecho y es que de hecho nico robin justo nico robin casualidad nico robin tiene una frase que me encanta que es quien no conoce la historia está condenado a repetirla correcto y esa y esa pero esa frase no creo que no es de robin sino que se ha dicho muchísimas veces a lo largo de la historia de que se tiene que conocer todo lo que ha sucedido para que no se vuelva a repetir otra vez que por eso mismo se estudia historia no es muy interesante porque ya no ya dejando un poco hemos dejado un poquito al margen del totalitarismo pero sí que es la parte de la parte de que se pueda repetir otra vez esa historia basándonos en un ejemplo de que el reino antiguo era totalitario y estaba buscando que todo el mundo fuese tal podría ser luego la tesis de sango está muy interesante que dice que es que tenían el monopolio de la tecnología no se la querían dar a nadie y se la quisieron adueñar el resto pero claro si te adueñas de la tecnología entonces debería ser todo el mundo súper tecnológico o algo de eso o quizá destruyes la tecnología que la quedas para ti para que el resto la tenga pero un bombazo de him boom lulusia boom lulusia un god vale y que seguramente sea lo que seguramente sea lo mismo que lulusia o sea el mismo bicho ese volador raro que podría ser o sea visto lo visto podría ser tecnología sin ningún problema o sea ahora no tiene por qué ser un arma ancestral no tiene por qué ser el poder de him o sea puede ser literalmente un pedazo platillo volante correcto una nave una nave de la luna y están los piratas espaciales a las órdenes de im a tomar por culo lo hila todo con la luna y ya está ya chuparla de hecho oda hace poco no sé si es cierto o no porque no me ha asegurado ni cerciorado de la fuente pero no sé dónde leí que oda dijo hace poco en un sbs que no es descartable que los mugiguaros fueran a la luna igual es un vacile de oda o igual es directamente falsa la noticia no lo sé porque ya tengo que no hice mucho por cerciorarme de ella y no le doy importancia pero está por aquí confirmanos verdad la sangopedia por favor acuda a la recepción sangopedia y ya después de esto ya podemos pasar si quieres al siguiente tema nos hemos desvariado un poco pero realmente no hemos seguido hablando un poco de lo que es el totalitarismo de cómo de formas de aplicarlo básicamente simplemente nos hemos metido en terreno porro para hablar de si el reino antiguo era o no totalitario es que ahora que sabemos una gotita más no mucho más pero una gotita más del reino antiguo pues mira pues pues yo creo que es interesante tocarlo e intentar hilarlo sí porque al final al final vega punk que es el elemento comodín es el elemento comodín en cuanto ha salido en la obra oda lo ha construido vega punk de tal manera que si quiere vega punk sabe dónde está el último road ponerle if si quiere vega punk sabe todo el siglo vacío si quiere vega punk te explica las frutas si quiere vega punk te dice quién es la madre de luffy si quiere vega punk oficia la boda entre nami y sanji hace lo que le dé la gana vega punk ahora mismo es como jesucristo en one piece pero tal cual tiene la verdad absoluta es una cosa increíble pero es que es tal cual es curioso mira dice juanjo creo que lo dijo el director de film red después de hablar con oda pues puede ser sabes que estuve a cinco metros del director de film red no y qué tal pues mal porque no puede sacar una olía olía otaku olía no no olía a que estaba a cinco metros de un tío que sabe lo que es el one piece y que ha trabajado a mano a mano siendo mano derecha de ichiro oda a cinco metros y estábamos en un saco yo le dije con los que estaba yo les dije oye y si nos ponemos en plan piquete en la puerta y nos sale de aquí hasta que nos diga lo que es el one piece pero ya ves o sea fue muy heavy porque era como una zona big digamos donde estábamos invitados y tal y esos invitados pues estaba en él entre ellos él y uno de toy animation también estaba y estaban literalmente o sea era el fotocall a cuatro o cinco metros mío sacándole fotos al tío y yo así mirando diciendo y hablé con los de selecta visión a ver si podía sacar una foto con ellos y estuvieron ahí hablando con el traductor y tal y que no pero estos japoneses tío que estás en españa en españa nos hacemos fotos en españa se pide ni permiso aparece así como un selfie sabes y eso es como los campos de fútbol tú saltas el campo de fútbol te haces una selfie con messi y te vuelves a la grada y a chuparla tan tranquilo que bueno que bueno ya me imagino tu corazón tu corazón ahí papá papá como un colibrí muy nervioso estuve sí 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 o sea flipa flipa es que es que el hecho eso es lo más cerca de oda que voy a estar en mi vida literalmente nunca se sabe un tío que ha dado la mano a oda y que seguramente hasta hasta le haya comido el pito casi para hacer la peli imaginas el olor al pito de duda en su boca no quiero pensarlo no quiero pensarlo segundo tema después del totalitarismo vamos a uno que muchas veces está es un una de una derivada del totalitarismo algo que acaba desembocando a raíz de este y es el tema de la esclavitud en one piece un tema pues que que se suele ver muy muy happy flower muy muy en one piece quiero decir porque como one piece es tan colorido one piece no es siempre lloviendo tonos oscuros musiquita triste no te puede estar metiendo un un tema que es mínimamente de acción y sale todo colorido con burbujitas saliendo del suelo a los shabaudi y de repente un tío un tío a cuatro patas porque estaba debajo de un tenrubito sabes y tú dices ala mira ese es un esclavo y ya está pero no dices hostia te están poniendo un esclavo torturado en directo no piensas eso dices a mí a un tenrubito que hijoputa está dando un paseito con su mascota humana claro es que oda oda sabe una cosa muy buena que tiene oda es que sabe camuflar muy bien todos estos temas gadito tiene un análisis de shabaudi perfecto para mí es perfecto el análisis que hace y mira que soy exigente yo con esta mierda y el tío te dice exactamente lo que dices tú que de repente es todo felicidad un parque de atracciones hay algodón de azúcar todos se van ahí a la montaña rusa no sé qué y y en ese mismo sitio hay una tienda de subastas donde están subastando personas y hay hasta un catálogo con los precios con los precios de personas o sea no humanos pero como si lo fueran vamos porque o sea yo jeans tontatas no sé qué o sea sí sí y literalmente poniendo precio humano o sea ya no el precio de la cabeza de un criminal que es más comprensible no dentro del mundo one piece eso no no sea recompensa y otra cosa es un precio es que es brutal que acabamos ya estás poniendo precio al valor de una persona por el hecho de ser de una forma u otra o sea es que es muy género y además es que con sin libertad ninguna es decir te cogen a ti y te dicen aquí porque porque han pagado por ti porque han pagado por ti punto o sea y automáticamente pasas a valer eso o nada o sea es acojonante además aquí podemos verlo de diferentes maneras sabaody es un gran ejemplo no con lo de que y me etcétera etcétera y con lo del papucho reylig pero el papucho reylig es que es de coño ese ese tío es dios o sea se pasea por ahí para robar al que le compra está jiraiya está reylig y está urahara son los tres entrenadores jesucristo de los protagonistas luego tenemos quizá otra muy interesante que es la de la de guano volvemos a tocar guano verdad que que es la gente que está en udon en udon se les ponen la excusa de que han cometido un crimen pero son jodidos esclavos toda la gente que no vive en la capital de las flores son jodidos esclavos de oroche literalmente ya sea en udon literalmente como una prisión ahí picando la piedra que no sé qué está como como la gente del pueblo cobore que le toca comerse el resto de una smile sabes defectuosa o sea sí sí y de hecho no son los únicos sitios donde hay esclavos ya a mí el ejemplo más oscuro y turbio de esclavo está en el propio marillo otro ejemplo también bastante turbio dale marillo dale marillo de repente mágicamente se mueve el suelo solo sabes y tienes de repente a gente ahí abajo moviendo a base de latigazos para que se mueva para que gente que está arriba y de hecho gente que no sabe lo que hay abajo alucine con la tecnología de ese sitio sabes o sea pero lo más bestia yo creo que es cuando está sirajosi subiendo el ascensor dice oh qué bonito qué tal pero si la cosa si no tiene ni puta idea de que el ascensor sube porque hay gente tirando de una polea a latigazo limpio sí sí tal cual o sea lo mismo que después con él es lo que te decía antes de que estaba con lo del teatro barroco del contraste este del barroco no desde ese engaño de la felicidad tremenda que tiene sirajosi que es una niñita es una adolescente de cuánto 15 16 años que no ha salido de la burbuja casi literalmente claro es que no ha salido su puta burbuja y de repente está subiendo viendo por primera vez la inmensidad del mar la inmensidad del mundo de las islas incluso algún bosque que ella que siempre decía a luffy que quería ver un bosque real no y todo en un ascensor la tía con una ilusión tremenda y de repente tú ves lo que hay detrás del ascensor y ves a cuatro personas a latigazo limpio desfallecidas sin agua ni nada personas además que posiblemente no sean ni criminales tan siquiera o sea personas de ello que ser el reino reino de tal sitio ha pasado un tiempo por ahí ha dicho vosotros 400 me caeis mal venipo aquí y ya está y vida cambiada para la vida la vida o no vida si de hecho otro ejemplo que me parece también muy oscuro es el de tequila wolf el del puente horrible horrible también relacionado con el gobierno mundial también como con los rubitos más y además es otro puto misterio donde coño va ese puente donde empieza donde acaba no recuerdo cuánto tiempo lleva pero lleva mucho tiempo construyéndose si no recuerdo mal desde antes del siglo vacío creo me quiere sonar que ese puente lleva chat si lo sabéis por favor corroboradlo creo que lleva cuatrocientos años a ver a mí me sonaba más me sonaba rollo mil años o sea en plan siendo una burrada como que pasaba de ante atrás de antes de que pasara todo lo del siglo vacío me sonaba pero además es que es un poco al estilo de la red line no porque es unir un punto con otro rollo casi dar la vuelta al mundo si de hecho es que posiblemente hay algún tipo de tenemos un gigante una keini y un lunarian quien da más quien da más el puente estará por aquí puesto de lo primero de todo seguro seguro es un ejemplo espectacular además lo vemos en las portadas con robin porque creo que nos sale en un capítulo regular regular como tal no sale a no ser que sea un capítulo de que robin se encuentra con los revolucionarios la rescatan bla 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 pero es interesante por el hecho de que todos son esclavos y son esclavos pero pero lo que viene siendo indiscriminadamente es decir hay adultos y hay niños no sé si o sea así por ejemplo la niña está que enseña los dibujos estos que luego son un predict de puta madre también por cierto que dibujó whole cake antes de saber de whole cake por ejemplo eso es eso es goda fíjate que eso no no lo sabía hay una niña que demuestra dibujos y enseña los dibujos son dos o tres dibujos y uno de ellos es como una isla con tartas otra es una que parecen esmeraldas literalmente rollo isla esmeralda muy heavy y había alguno más creo pero no recuerdo qué chulo un chulo de veces en oda tiene cosas muy buenas al igual que cosas muy malas es capaz de lo mejor y de lo peor el cabrón este totalmente si tema esclavos a ver en principio a ver a ver si nos podemos a buscar habrá otros 40.000 millones de ejemplos adentro de los piratas mismamente ahí hay esclavos fíjate que en la si nos ponemos un poco más oscuros a los yotín se les trataba como gente de segunda y les tenía como esclavos acordémonos también por ejemplo de boa hancock la infancia boa hancock acordémonos de fisher tiger que es que son dos son dos ejemplos yo creo muy gráficos de lo que viene siendo la esclavitud porque no solamente ese tiger a partir de la marca que les hacen a fuego vivo en la espalda crea su emblema de de piratas y dedica todo todo su trapecio de la esta creo que se ha caído no sí no ya está ya está le da a recargar y ya está claro es que me voy a aparecer de repente me ha puesto que talata y listo vale que eso que fizer tiger crea toda su intención y su objetivo vital en torno a la liberación de esclavos porque él mismo ha liberado esclavos y él mismo ha sido esclavo es curioso no y luego boa hancock de hecho todo su leitmotiv como personaje de la inseguridad la inocencia robada la niña que nunca pudo ser y el odio hacia los hombres y los tendrubito se basa de su época como esclava totalmente es curioso es muy curioso es curioso y algo que también es un poco moraleja o sea malos hay en todos los bandos de one piece pero los que más esclavos hacen son los tendrubitos cuando realmente los más malos deberían ser los piratas por mucho que haya piratas buenos los más malos de la serie realmente deberían ser los piratas malos claro los más sangrientos y lo más todo y luego vemos que lo más turbio de todo está en el lado supuestamente bueno o sea además a las sombras porque quitando los tendrubitos que se pasean con un esclavo tan tranquilamente todo lo turbio está en un mare y yoa que no se ve pero que debajo del suelo están todos ahí muriendo moviéndose o sea no sé no sé todo muy turbio no no es que esta es la venta de esclavos era cosa de do flamingo eso sí lo de la venta de esclavos claro que era un pirata y de hecho lo deja pero lo pero él si te fijas do flamingo no tiene la venta de esclavos como un objetivo es decir como algo que le que él lo haga como como su principal negocio sino que lo tiene como una ampliación ahora de repente me da más rendimiento las smile me cambia las smile lo tiene como si fuese de alguna manera un empresario del bajo mundo no un empresario de evidentemente dudosa moral por no decir otra cosa pero es curioso no porque al final do flamingo esclavista esclavista como tal no es es un tío que se dedica al bajo mundo y justo en ese momento los esclavos están dando rendimiento pues esclavos pero él directamente no lo hace él tiene a sus por así decirlo él es la sede no y él tiene sus filiales y tiene una filial en sabaody que se dedica a eso como se lo tenía montado el cabrón o sea mejor villano mejor empresario de one piece me río de guil tesoro el de filmar bueno me río de capón betch en el sentido de la mafia sinceramente pero tú de capo tienes poco comparado con do flamingo de real capo dofi o sea claro do flamingo es el que movía a los hilos literalmente que es al final de la imagen que crea que quiere plantear o da no que nos construye además esa imagen de que maneja los hilos en la sombra siendo un antiguo ten rubito entonces luego es a lo que nos está haciendo es una metáfora por así decirlo de lo que es hay detrás del gobierno mundial alguien que maneja los hilos detrás y luego descubrimos mucho más adelante aquí en ahí es que si lo vas analizando así vas sacando como cositas y acabar con un saco mira bite dice tom también fue esclavo estuvo obligado a hacer el tren o iba a ser sentenciado yo creo que eso más que un esclavo es algo que también es un tema bastante tocado en one piece pero que no es un esclavo como tal sino más bien como un chantaje no como un abuso de poder un abuso de poder que hoy que viene enganchado que viene enganchado porque es el siguiente punto ya pasamos ya pasamos al siguiente punto el siguiente es abuso de poder que realmente se puede se puede enganchar yo igual no es el mejor adjetivo bueno adjetivo mejor atribución abuso de poder pero sí que o sea yo lo llamaría como chantaje barra amenaza a raíz de un abuso de poder si quieres si quieres subo este y lo pongo aquí después que es la coacción coacción pues mira pues vale lo que ha dicho ander encaja más con la coacción o con el chantaje verdad sin embargo cuando tú eres el que ostenta el poder en este caso tú eres de la marina es un abuso de poder sin embargo lo que hace por ejemplo capón bets siendo mafioso y secuestrando a sanji sería una coacción o sería un chantaje si no te vienes conmigo o mato a tus a tus nakama si hubo más bien ahí la coacción sería por parte de big mom no de no de perdón de big mom si debí era de big mom no de o te casas o ves este bar a ti va a pasar a ser barato más que baratí yo creo que sea yudz porque sí porque big mom porque al principio ellos no sabían que big mom iba a traicionarles a no es verdad big mom big mom fue quien sacó la información y porque porque tenían un equipo de espías de la hostia de información y no sé qué explican y luego quien realmente plasma la amenaza es yudz efectivamente sí porque ya se además en todo momento sabe dónde está sanji porque si te fijas la recompensa de sanji pone sólo vivo sí entonces entonces el jazz personalmente es el que dice oye que este es mi hijo a mi hijo no le podemos no le podéis querer haber muerto porque porque es que es mi hijo ya entonces eso es una influencia no influencia y bueno tema de abusos de poderes es que en one piece hay tela o sea podemos tocar si quieres a en él en él misma de hecho de hecho mira más que más que en él me gustaría tocar el simple hecho de los chichibukai o sea el el sistema de los chichibukai permite una capacidad de abuso de poder alucinante o sea con los que hemos tocado antes cuando flamingo y con crocodile haciendo lo que les salía de la real polla en dos reinos que no les pertenecen y que estaban respaldados por el sistema de los chichibukai o sea de hecho por eso fue quitado por el abuso de poder que hacían luego estaba estaba este como se llama trafalgar low coño perdón trafalgar lo mira que me mira que ha aparecido trafalgar lo como no es un mugiguarado no lo lo también estaba estaba empujar tranquilamente sin que nadie le tocara las pelotas por eso mismo por porque el gobierno mundial lo permitía de una manera u otra o y también doflamingo un poco no porque estaba acercándose a doflamingo doflamingo lo quería convertir en el nuevo corazón estaba ahí claro que sería sería a ver bueno y jimbe también ellos es un abuso de poder en realidad pero es un abuso positivo de poder si te das cuenta o sea es como podríamos llamar de autoridad lo podríamos llamar incluso abuso de autoridad no más que de poder sí o sea un poco como me pongo en esta situación poderosa con el gobierno mundial para que no vayan a por nosotros o sea eso literalmente voy a hancock y jimbe más que por eso por intentar estrechar un poco los lazos entre humanos y yoyins si jimbe lo yo creo que lo hacen ambos lo hacen con una intención muchísimo más noble que el resto al igual que kuma por ejemplo aunque kuma no sé hasta qué punto no fue coaccionado kuma that's auspicious yo creo que no fue coaccionado yo creo que fue un plan porque ya viendo como vegapunk tiene toda la pinta de que está ahí de la mano de dragon y es vegapunk quien ha modificado a kuma yo no sé nada entonces a lo que voy voy a poner el emoticón un momento un ratito por si acaso entonces a lo que voy cambiando de tema mi hoc por ejemplo es el que lo hace con un motivo quizá más egoísta en mi hoc de una manera o de otra lo vemos cuando se nos presenta en cross guild dice prefiero que esté el gilipollas de balde aquí antes que estar yo porque si no me quedé me llaman me dirían que yo soy el jonko no me apetece vivir así nada mi hoc es lo más chill del mundo o sea en plan a mí mira que que así no me persigue tal cual o sea yo era el cazador de marines que que me dais pereza me puedo hacer si chibuca y me dejáis en paz y me llamáis para marín for y voy y ya está y no pasa nada pero voy porque quiero ver si soy el más fuerte o no eso eso y aparece sang si no yo con un manco no quiero pelear es como es como hulk en la primera de los avengers cuando coge a loki le revienta que dice dioses a mí jonko es a mí mi hijo que es un puto genio pero es de los que menos abusa de poder sí no pero me refiero a que a que consigue esa posición de poder abusar de poder pero hay gente que abusa de ese poder como boa hancock de una manera positiva entre comillas y chimbe de una manera más conciliadora y otros de una manera más egoísta pero el abuso de poder por ejemplo no solamente es por la posición que ostentas sino por poder puro no el típico el típico que es muy grande que está muy fuerte que pega a la gente por eso decía yo antes en él en él en skypea como tiene su fruta su fruta está la gorogoro si no me equivoco está chetado y se autoproclama a dios también porque nadie puede plantarle cara correcto eso es abuso de poder absoluto completamente otra de esa sería caído 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 es un tío que abusa de su poder justificadísimo también te digo o sea a ver quién tiene cojones a plantar cara a ese puto bicho o sea el único pues dos dos a ver plantarle cara muchos muchos han tenido cojones a plantarle cara entre ellos que comoria menciona honorífica que comoria el saco de hostias oficial de one piece o sea el tío posiblemente proporcionalmente más proporcionado de cojones saco de hostias que hay en one piece o sea porque se planta frente a caído se planta frente a kurohige se planta en las oficinas de la marina para quejarse de mugiwara los tratos estos que son un win-win con que como ya es un luz luz era un poco como musolini no en la segunda guerra mundial que iba con un bando perdía iba con el otro bando perdía además contra caído hasta donde me llega a mí la memoria son tres a los que le plantan cara y solamente uno con éxito pues es uno con derrota que soden uno sin ninguna resolución que es sanx no que se supone que plantarle cara en el sentido que tiene un encuentro con él no sabemos de dicho encuentro no y luego luffy que le vence le vence después de plantarle cara a muchos luego también está de comoria como decíamos está esta esquina que se planta frente ha caído que luego para que queda y killer y killer los vainas rojas también no se le ha plantado cara todo dios lo que pasa es que todos salen escaldados de claro y el abuso de poder bruto pero de poder bruto luego de hecho el propio orochi una vez más yo creo que junto a los ichibukai en este caso son los mejores ejemplos de abuso de poder y los tenrubitos o sea quiere decir que los tenrubitos están metidos en todo en todo lo malo y lo serio y lo adulto y lo tal o sea en todo está metido de los tenrubitos el resto son sí pero también lo fue cabrón es ese lo que pasa es que se fue evangelizado pero claro ese fue ese se vio la luz pero quitando él realmente o sea sí sí ah hostia fíjate no hemos no hemos hablado de esto arlon park que lo ha mencionado en el chat o así o no 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 se me acaba de ocurrir porque estábamos hablando de mi osgar mi osgar recibió la luz con otro jime y dije hostia arlon los yajin arlon ya ves no arlon también arlon arlon al final es un poco a lo en él en su manera en el sentido de voy a un sitio donde soy fuerte y los demás son unos paquetes o sea porque quiero decir arlon arlon intenta ponerse así chulito en guano y vamos sale calentito de le pasa de judy jones es un buen ejemplo es un buen ejemplo porque en la isla yajin bueno es que en la isla yajin también son bastante débiles en realidad o sea los fuertes estaban con jodi en realidad hasta que llegue claro que también se pone a repartir la jodi y le deja en plan de haber niño a dónde vas o sea con terminando la pared diez minutitos y reflexiona pongo dos libros te pongo cinco libros en cada palma y hace equilibrio pero vamos con la regla en la cabeza además hay jimbe está esperando a que llegue el ufi para que luffy sea el héroe de la isla yajin entonces jimbe sabe demasiado como que pero yo es que isla yajin si te digo la verdad la tengo bastante olvidada la vi una vez en su momento cuando no era ni youtuber poniéndome al día yo me hice youtuber en tres rosa pues en la isla yajin no ha llovido ni nada por siete añitos y eso o sea yo yo vi la isla yajin pues como un fan más hasta ponerme al día entonces lo de jimbe ahora lo tengo un poco vacío no recuerdo por qué jimbe no actuó o sea obviamente por guión obviamente pero al igual que si lo higien no movió un dedo en marín fuera hasta que le tocó pero eso sí que es poco creíble pero pero bueno que jimbe en realidad cuando llega luffy demás dice es como que es como si estuviese esperando verdad sí y justo llega luffy dice no luffy no puedes enfrentarte a él hasta que él no se mueva y la líe para que todo el pueblo les vea como un héroe porque te vea como un héroe porque si no te van a ver como el racista que viene a pegar al jimbe pero claro justo ahí nos cuentan lo del noa y la promesa de joy boy si de una manera u otra es que está en el poneglyph si pero ese jimbe en principio no debería saberlo ya pero jimbe sabe dice slecht dice slecht en el chat algo que puede ser que es que jimbe lo estaba esperando por la promesa de verse dentro de dos años solo fue coincidencia que hody actuara esa vez lo de hody creo que si que fue coincidencia puede ser puede ser pero de la promesa no recuerdo si quedaron en verse en la isla yajin y tal no sé me parece un poco que mi idea eso ya es el típico comentario random que se ve en los subtítulos durante cinco segundos y o se te queda grabado o olvídate pero bueno pasamos a la siguiente vale caña guerras más concretamente guerras civiles teníamos primero porque hay guerras hay muchas tienes que refrescar tengo que refrescar si esto se actualiza al momento que hay coacción no represión pues esto no se me ha movido no se te ha movido no ay que raro pues nada vamos a la guerra lo subo para arriba a la guerra no da igual da igual si quiere represión yo lo tengo super abajo guerra civil guerra civil que luego nos viene mejor para la represión después explicar la represión la guerra la guerra bueno pues tenemos datos de una guerra hace muchos años que ni puta idea no tenemos datos pero es que no o sea ni si fue civil ni si fue mundial ni si fue gobierno contra contra antigua civilización ni nada o sea nada sabemos que hubo una guerra ya está y ya una guerra que posiblemente fue lo que hizo que se reiniciara todo una guerra que posiblemente ganó el gobierno mundial o igual en aquel entonces ni gobierno mundial y que se formó a raíz de eso un poco como como la unión europea ¿no? a raíz de la segunda guerra mundial pues sí ¿no? muy buen ejemplo en la primera guerra la liaron los ¿alemanes? los alemanes y en la segunda la liaron los ¿alemanes? ¿y quién está ahora aumentando su ejército? los ¿alemanes? los alemanes sí espero que no la líen espero que no la líen por tercera vez hombre es que una tercera vez ya sería 3 de 3 sería 3 de 3 eso es tener mucha fan del protagonismo pero bueno aunque cuidado que a la tercera va la vencida dicen ¿eh? como si como se agarren a eso madre mía imagínate puede ser una puta locura además nos pilla al lado la madre que me parió ya ves pero bueno mira Slael nos acaba de hacer Siael perdón no sé por qué es una I pero mi pseudo minimiopía me hace ver una L en vez de una I Siael dice guerra civil arabasta isla yoyín tres rosa guano bueno lo de la isla yoyín no lo consideraría yo una guerra civil como tal lo consideraría más yo una batalla a ver yo lo de guano y lo de marineford lo consideraría una batalla también por el hecho de que una guerra técnicamente hablando se tiene que dar durante el tiempo hombre guano o sea guano fue como yo guano lo llamaría una guerra fría que duró 20 años bueno más que una guerra fría una situación de tensión de 20 años donde estaban esperando el click para actuar sí pero yo creo que es una rebelión yo creo que es una rebelión que se que se desata en una noche es como como cuando se conjura el asesinato de alguien yo que sé por ejemplo Julio César murió asesinado en el senado ¿por qué? por uno de ellos que era su hijastro que la habría que la había cogido y la había hecho Tupac a Bruto encima se llamaba Bruto no te digo más ¿qué sucede? que le cogieron y le apuñalaron entre 5 eso es una conjuración durante mucho tiempo que al final es lo que hacen los vainas rojas y todos los de guano hay una profecía de que tenemos un día que va a haber una rebelión va a haber una batalla y eso sería tanto Marínfort como guano serían dos batallas enormes que las llaman guerras una la llama Luffy por así decirlo es una guerra total cuando habla con Big Mom en Onigásima y la otra la llaman la guerra la guerra de los más grandes o la guerra de los mejores la guerra de los mejores pero que solamente hay lo que viene siendo una batalla la guerra implica diferentes intercambios ¿dónde veo yo una guerra? la veo en Arabasta en Arabasta con el ejército revolucionario de Arabasta que encima nos va presagiando un poco lo que va a ser la trama siguiente de One Piece que es la guerra de los revolucionarios contra el gobierno sí de hecho de una manera u otra es algo más pequeña escala pero sí y eso sí que es literalmente una guerra civil porque son todos miembros del mismo reino de Arabasta involucrados entre ellos o sea un bando por un lado que son los revolucionarios de Koza y todos estos y por otro lado la realeza tal cual sus reyes y su todo es que es yo creo lo más cercano a una guerra a una guerra civil literalmente sí lo que pasa es que yo es que Marineford estoy un poco estoy un poco confuso yo yo es que es como que sí que lo llamaría guerra lo que pasa es que no me atrevo a llamarlo guerra por la escasa duración simplemente pero es lo único que me hace lo único que me hace no no considerarlo una guerra pero por todo lo demás yo sí que veo que tenga los atributos de una guerra o sea quiere decir es como no sé no lo veo como una batalla por ejemplo la isla Jojin sí que no lo veo como una guerra civil no es un intento de golpe de estado algo así eso es porque de hecho quería hacerse con el poder Jody Jones pero no llegó a una guerra o sea eso es como un poco pues cuando Tejero cuando Tejero dio el golpe de estado lo intentó dar lo intentó dar no pues fue tan fail como el de Jody Jones literalmente y eso no llega a ser una guerra considerado como tal entonces pues yo creo que sería un buen símil la verdad una guerra que poco se ha hablado es la guerra del rencor ah la guerra de la venganza pero eso no es una guerra es una batalla el problema es que se está llamando guerra y yo creo que en japonés no eso es eso literalmente creo que se conoce como la batalla de la venganza claro sí es que yo creo que en japonés el kanji de guerra será parecido al kanji de batalla entonces puede ser no lo sé sangopedia sangopedia tiene que estar flipando traduciendo el capítulo porque lleva sin aparecer un rato sí no lo sé lo sé lo sé está por aquí el kanji de guerra es parecido es parecido es parecido seguro que se lo cambia una cejilla o algo así en plan ahí tonta que a lo mejor eres como yo que me gusta hacer las as un poquito tal y le has liado parda sí claro pues entonces si te fijas una guerra lo primero es que tiene que haber un agravio y lo segundo es que tiene que haber una declaración de guerra vale Marínfor ahí entra Marínfor ahí entra pero la guerra tiene que ser una guerra que se dé durante X tiempo y diferentes batallas Marínfor en ningún momento se da durante un tiempo hay una declaración de guerra unilateral es decir de un lado al otro pero el otro también tiene que declarar la guerra pongo ejemplo Alemania cuando declara la guerra a Inglaterra Inglaterra y Francia al principio eran neutrales y luego ya cuando les declara la guerra a Alemania ellos les declaran la guerra a Alemania entonces yo es que tiene que una guerra tiene que ser entre ambos vale yo por eso veo más una batalla ¿por qué? porque una guerra se compone de escaramuzas de ciertas cosas etcétera, etcétera y la guerra pues mira dicen dicen muchas veces que la guerra al final se gana aunque se pierdan batallas entonces ahí hay un problema que tú puedes ganar una batalla y perder la guerra pero en ningún caso veo yo que hay una guerra como tal sino que Juan no es una rebelión que va directamente a a quitar el poder del usurpador que en este caso es Orochi que hay una pila de motivos en la literatura de ese tipo y luego la de Marineford yo lo que veo ahí es un intento es un rescate a a un miembro de la tripulación pero no veo una guerra y Skypea Skypea ¿en qué sentido? Skypea si no recuerdo mal se prepararon los Sandia los Sandia de hecho fue una guerra que duró literalmente creo que no recuerdo cuánto pero centenas de años puede ser o sea no recuerdo es lo por el Berth ¿no? se supone que era 400 años mira 400 años de guerra eso sí que es una guerra pues ahí ahí fíjate que lo tendríamos bastante bastante puesto ¿no? porque si estaban luchando por un territorio se supone ¿verdad? los Sandians y los Skypeans estos tenemos ahí lo que viene siendo ya un motivo que es un territorio y dos bandos que se están enfrentando ahí yo sí que veo la guerra en Upper Jet hasta que llegó por Upper Jet es verdad hasta que llegó Luffy y puso fin a una guerra de 400 años increíble eso es que es el guerrero de la liberación tal cual es la convergencia tal cual tal cual es que Skypea es que es una mina de eso de verdad o sea Skypea es que Skypea me encantaría algún día volver a vérmelo más que vérmelo leérmelo para ser fiel a la historia del todo pero me gustaría me gustaría leérmelo algún día está chulo lo que pasa es que se hace no te leas Haya Haya se hace un poco largo hasta que aparece Kurohige se hace un poco largo con todo lo del hombre este que no me acuerdo como se llamaba de la casta de la cabeza Norman el Nolan este bueno Nolan justo el flashback de Nolan seguramente tenga detallitos guapos el flashback está chulo lo más tedioso es el moderno joder como se llama este hombre el cabeza castaña tío el Nolan este no el contemporáneo de Nolan el descendiente Nolan claro no si Nolan sabe Nolan que bueno que bueno joder ya nos lo dirá Montblanc Cricket Montblanc Cricket dicen por aquí Cricket Cricket con sus dos monitos humano mono mink lo que sea eso claro luego podemos sacar dos guerras que serán una nos la dicen hace poco con lo del pasado de Kid que soltó de ahí escrito que es que donde había Kid pues como que había cuatro bandos que dirigían las ciudades y que pasó no sé qué con alguien con no sé si era una hermana o algo de Kid algo de eso y que bueno pues que entraron en conflicto se unieron todos y hubo una una guerra porque estaban completamente luchando todo el rato luchando por el control de la ciudad eso es una guerra es una guerra es una guerra de bandas pero es una guerra es como Dominic and Don't Play y Trinitarios por el control de un barrio ¿me entiendes? GTA San Andreas de toda la puta vida es que es así y luego pues con toda con todo el pasado de Capón Betts que también se nos cuenta en un SBS si no me equivoco que es la guerra entre los dos bloques mafiosos eso creo que fue contado cuando nos hablan sobre Capón Betts en el propio manga creo pensaba que era un SBS pero bueno de cómo se hizo reconocido en todo el North Blue o South Blue no recuerdo cuál de los dos si ni puta idea creo que no pero pero si luego también creo que no el Yerma el Yerma Double Six que estuvo en guerra con todos con todas las islas del North Blue hasta que las dominó si fíjate parece que no pero hay muchos motivos bélicos fijaos la gran diferencia una cosa es una batalla en en Marineford o una batalla en Wano uno por el control del gobierno de Wano una rebelión y la otra por un rescate de un miembro de la tripulación como es Marineford es una cosa muy distinta a una guerra por el control de la isla durante X tiempo al control dominio de todo un mar a lo que viene siendo una guerra civil por el control durante bastante tiempo son quizá conceptos distintos y luego lo que había lo que había mucho en el chat la gente diciendo Lulusia es una guerra de los revolucionarios para el poder junto con los ocho países que se revolucionan hasta que llegó la bomba nuclear hasta que se convirtió en Chocapic es que es brutal es tremendamente brutal vaya este madre mía la verdad es que está muy bien me gusta mucho como lo va haciendo poniendo a Im tachando la isla y de repente y a chuparla sí, sí es acojonante es acojonante pasamos al siguiente el profe menciona países inexistentes está loco países inexistentes ¿cuáles? no sé has mencionado algo de un tal Lulusia no sé no sé no sé qué país es ese es que es que estoy leyendo un libro que me pasó Robin la tengo en el salón viendo Netflix vale pasamos al siguiente vale chúpale la represión esto es una consecuencia de muchas guerras y de hecho la represión la podemos ver en todas las putas islas pero en todas las putas islas es una de las principales problemáticas de One Piece los Jojins están condenados a vivir bajo el agua están les reprimen para que vivan bajo el agua de hecho no participaban ni en el rebeli eso yo creo que es uno de los de los grandes ejemplos de represión que hay en la obra sí de racismo también pero como el racismo está por ahí el racismo va luego es el siguiente ¿no? no lo tenemos un poquito más adelante no se me ha actualizado esta vaina no no pasa nada sin problema pues la represión la represión entonces la podemos ver ahí la podemos ver sobre todo yo creo que el ejemplo más claro aparte de la isla Jojin es vuelve a ser como no el gran arco que podría ser un anime que como siempre lo dice mi querido Ander es Wano es Wano es que en Wano es que simplemente con Wano tenemos todo sí sí no Wano es Wano es literalmente el mejor ejemplo de todos los temas adultos posibles sabidos y por haber o sea todos los que hemos tocado se puede hacer algún ejemplo en Wano luego todos los que vienen por debajo también o sea ya se me ha actualizado he salido y entrado se me ha actualizado eso es el siguiente tema manipulación de información por ejemplo también con todo el tema de que Kosuki Oden era el malo de que Orochi le ganó con el con el no sé qué con el Orochi Nitorio este que le ganó que cuentan en las escuelas la mujer está con sí sí o sea manipulan toda la información corrupción ejecuciones censura es que hay todo o sea Wano es todo 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 prostitución con la casa de de chicas esta a la que va Sanji en Onigashima todo todo y además piensa que ahí se introduce por primera vez de una manera de una manera clara a lo que viene siendo el travestismo ¿verdad? con Kiku por ejemplo que se introduce de una manera súper clara y no es de la manera cómica que se hace con Okamaland porque con Ivankov y demás se hace de una manera cómica al principio te lo vende como las hormonas luego ya en la isla Yoyin y en la vuelta a Sabaody ya te lo venden como con unos rasgos muy masculinos sin embargo ya vamos a Wano y tenemos ahí por ejemplo a Kiku que ya expresa esa sexualidad más femenina ¿verdad? siendo hombre eso también podría ser de alguna forma una forma de represión ¿no? que también tuviese que vestir como un samurái etcétera etcétera se fijas en vez de vestir como podría vestir por ejemplo una mujer con un kimono diferente etcétera o Kuina por ejemplo insistiendo en que es débil por ser mujer y que nunca va a poder ser una espadachín fuerte y no sé qué eso tiene parte de biología ¿no? eso tiene parte de biología porque coño biológicamente sí que el cuerpo masculino tiene más fuerza que el femenino ¿no? biológicamente evidentemente es un promedio no todos los cuerpos van a tener seguramente a lo mejor venga una tía que ha estado entrenando kickboxing toda su maldita vida y nos revienta y nos mete una paliza que no te la o bueno la propia la propia Kuina ganando a Zoro 101 veces correcto el mejor ejemplo de todos literalmente eso es entonces es curioso ¿no? yo creo que llega un punto en el cual esa represión se ve se ve mucho ahí también se puede ver con con lo que viene siendo toda la gente que no puede expresar nada que sería mitad censura mitad represión que es imposible imposible decir nada en contra de Orochi ni publicar nada en contra de Orochi ni una palabra mala de Orochi ni nada King John Orochi es brutal es tal cual es muy curioso luego la represión por ejemplo la podemos ver en Yamato que Yamato de hecho haré un análisis de Yamato dentro de poco Yamato no es que sea una mujer que quiere ser hombre Yamato es que debido a la represión que sufre por su padre toma al ídolo Oden y en ese momento quiere ser como Oden y actúa todo aunque sea voluntariamente de una forma u otra es como que se está como obligando es subconsciente a hacer lo que haría Oden que como que ahora inconscientemente ya se ha visto que tiene un poco más de o sea ya se ha dado un poco más de manga ancharra y de la batalla y todo y ya está como tomando decisiones por ella misma no por Oden no lo que haría Oden pero sí que es verdad que claro de hecho cuando ya dice que su padre es Kaido ahí ya tenemos esa parte en la cual poco a poco ya se está liberando de la represión que sufre porque al final si nos fijamos bien ella está reprimida por Kaido que es su propio padre encima tiene la represión de que la coarta la libertad de habla porque no la dejan salir no la dejan hablar porque está muy pesada con Oden hay que decirlo luego tenemos la represión de las cadenas la represión de que Ace muere y ella no es capaz de ir es todo el rato como que tiene reprimidos tanto los sentimientos como el cuerpo lo tiene reprimido todo si te fijas con las con las esposas tiene una represión corporal y con su padre que seguramente sea el típico padre frustrado que quería tener un hijo y como no tuvo un hijo le empezó a intentar enseñar a la hija al fútbol y la hija no quería jugar al fútbol quería jugar al baloncesto pero el padre a darle patas al balón me entiendes puede ser de ese estilo ¿verdad? lo de la represión de hecho ahora con el tema de las esposas y todo me has hecho también pensar en toda la represión que hay en un tema que hemos tocado antes como es Shabaudi ¿no? brutal o sea Shabaudi en el tema de los esclavos la venta de humanos y la represión es una barbaridad o sea lo que hemos dicho antes tú a la casa de subastas ¿por qué? porque Tenruito ha querido o sea porque Tenruito ha querido así que ahora te callas espositas un collar y como te muevas un poquito te revienta la cabeza el collar es brutal Endre Rosa por ejemplo pasa igual con la represión ¿no? si ahí dices algo malo de Do Flamingo taca taca y ojo lo que dice curioso pero interesante ¿y la represión que ejerce Garb con Luffy para que fuera Marine? pero eso no es a ver represión como tal no es no llega a ser represión no lo veo yo por lo menos no lo veo como represión luego claro todo está en argumentarlo yo no creo que sea una represión porque si no Luffy no sería pirata y no le habría dejado ahí durante todo ese tiempo y cuando se iba a ir como pirata se lo habría intentado impedir mira la diferencia que hay entre Kaido y Garb Garb lo que quiere es que que lo que viene siendo su nieto siga sus pasos sí como que le quiere guiar un poco pero solo guiar claro es lo que dice Exber es como inculcar a algún niño lo que pasa es que ya sabemos muchísimas veces como es el ser humano que tú le dices al niño rojo y el niño te dice azul y ya está y luego le dices azul y te dice rojo por llevar la puta contraria pero pero sí en ese aspecto no creo que sea tanto represión pero pero bueno eso es distinto luego que más podríamos tener es un poco genérico es un poco sí a ver es un poco complicado pero mira lo de Arlon por ejemplo Arlon tenía Nami reprimida que dibujase mapas etcétera etcétera Lodo Hara yo no veo represión ahí ninguna eso no es una represión eso es una de masacre ya eso es eso es un boom es un genocidio casi y mira lo de Arlon con Nami también de una manera u otra repescando lo del esclavo ¿no? o sea Nami fue esclava de Arlon de Arlon de hecho se tiene el tatuaje y el tatuaje para ellas como para Yamato las esposas para Sanji el pertenecer al Yerma para Robin toda su puta infancia o sea el hecho el hecho de haber nacido en un sitio y ya está Jinbe por ejemplo tiene el tatuaje de los piratas del sol Jinbe en algún momento fue esclavo no lo sé no lo creo a partir de ahora todos los todos los Jojins que nazcan ahora y se unan a los piratas tienen ese logo no tiene por qué ser yo creo que no fue un esclavo porque no se le vio en ningún momento se le ha visto como esclavo ni nada se le ha visto cosas de joven y tal y se le ve como y se le habría dado importancia yo creo que se le habría dado una relevancia ¿no? aunque Fisher Tiger salvó a Jinbe por ejemplo así ya le atas más con con Fisher Tiger es que la época fuerte de esclavos Jojins yo creo que fue en la de Fisher Tiger y realmente Jinbe es como la siguiente generación o sea Jinbe coincide con la época de Arlong con la época de gente que Arlong no Arlong tampoco llegó a ser esclavo Arlong le vaciló mucho Kizaru y tal pero no no llegó a ser un esclavo qué placer a veces Kizaru tiene unos puntazos que son geniales pero geniales es increíble a mí me gusta más cuando cuando alguien se le pone chulo aquí Kizaru como pasa en la peli y de repente uuuh Ben Beckman o no Ben Beckman que que también también pasan cositas bueno tú has visto la peli ¿no? sí sí la he visto vale la he visto la vi en mi casa muy tranquilamente en el sofá ¿en el sofá? sí está filtrada ya por ahí hombre a ver con subtítulos en inglés wiki sir wiki que está aquí wiki wiki la pasó por discord y taca taca ah mira pues ahora cuando está en castellano porque yo el inglés en castellano creo que ya está subtitulada creo que sí no sé wiki ¿está subtitulada al castellano? sí si está subtitulada pues nada ahora se lo paso si no ande por discord y que os lo ponga por aquí pasando la 10 web por el chat del tito quinto sí agustito sí sí hombre por supuestísimo vamos a la siguiente que me parece muy interesante la siguiente me gusta mucho porque es que siempre insisto mucho en que es un similco un similco en la vida real alucinante brutal y es de yo creo que va a ser de mis favoritos a comentar la manipulación de la información me encanta es que me pone cachón no solo leerlo es que es tal cual porque es que doy tanto por culo con morgans que me parece uno de los mvps generales de todo one piece o sea para lo poco que ha parecido ese hombre es que es jonko es que tengo un vídeo puesto que morgans es el puto jonko es el jonko de la información o sea pocas cosas hay más importantes en el mundo en el mundo en general que la información más que la información generalizándolo un poco la comunicación ¿vale? o sea eso lo dice senku en doctor stone un grande dice el arma más poderosa del ser humano es la comunicación y lo dice cuando está a punto de empezar una guerra dice una guerra se gana cuando mejor comunicación hay eso es uno de los motivos por los que hice mi carrera porque pensaba que si era capaz de dominar el lenguaje dominaría todo lo que quiero decir y si domino todo como me puedo expresar y como tal podré conseguir los objetivos de una manera más sencilla y realmente luego igual lleva la política más difícil pero sí sí eso es totalmente así o sea una buena labia una buena capacidad de comunicar de ser asertivo de los streamers mismamente Ibai no triunfa porque tenga un físico de la hostia Ibai triunfa porque tiene un carisma espectacular ya está y el carisma ese el carisma ese es directamente algo que muchísimas veces se puede conseguir pero que la mayoría de ellas es talento innato o lo tienes o no lo tienes eso es así eso es así el profe desbloqueando el hack del rey puro manejo del lenguaje tal cual tal cual básicamente y eso el tema de bueno a ver manipulación de información es que ya te digo o sea lo primero y lo más así que nos puede venir a todos a la cabeza y tal es literalmente morgan con sus noticias el cual de hecho todo lo contrario a manipularla o sea él es fiel un fiel amante de las noticias pero de la verdad o sea a veces lo tiño un poquito en plan a su favoritismo como por ejemplo con Luffy lo del quinto emperador o sea ahí le puso o sea morgan vio todo y si que posiblemente vería que fue el jefecillo de todo el cotarro Luffy pero fíjate que yo eso no lo considero una manipulación sino una que está poniendo más énfasis en uno porque piensa que Luffy de los que estaban ahí de los supernovas eran Luffy y Capón Betts Capón Betts era subordinado de Big Mom si no a ver hombre quien dio el cante fue Luffy claro pero Luffy venía libre no tuvo que aliarse con ningún Yonko para sobrevivir en el nuevo mundo en caja que se ponga que Luffy fue el que tal porque el otro estaba subordinado encaja encaja por eso digo que no manipulo la información como tal sino como que la tiñó un poco a favor de Luffy o sea que al final eso realmente es decir la verdad de otra manera interpretada pero no deja de ser la verdad es como endulzarla es como endulzar un poquito la verdad la cosa por ejemplo es que dice que fue el cabecilla de todo el plan cuando el cabecilla de todo el plan fue Betts ahí si que fue Betts pues como que sea Yonko cuando todo el plan es de trafalgarlo lo mismo o sea vamos para los medios o para la gente de a pie Luffy tiene que ser vamos o sea mente de Ben Beckman hambre de combate de Zoro ¿te acuerdas de cuando aparece el barco de Shanks y nos metemos en el barco de Shanks cuando Shanks dice lo del One Piece que dicen oh pero que conocen a Mujiguara no Luffy había oído que era no sé qué y que empiezan los que están en el barco de Shanks a decir un montón de cosas de Luffy y te quedas como diciendo no no tienes ni idea no tienes ni idea Luffy es lo más parecido a un borderline que fue totalmente pero totalmente y lo ponen eso como un genio manipulador de rollo de los planes a los Betts o Trafalgar Low sí sí lo ponen como Dios la mente maestra detrás de los Illuminati es acojonante ya o sea está Im y Luffy los dos manejan el mundo es una locura lo de Luffy es una locura es como el típico protagonista que hace todo como le sale de la polla comete todos los errores pero luego le sale bien sí sí totalmente es acojonante tiene la suerte una flor en el culo yo tengo un amigo en el que siempre decimos que la vida es un deporte uno contra el mundo en el que siempre gana se llama como yo Rodri sí no es acojonante porque el tío nunca hemos sabido cómo lo hacía pero en todo lo que se metía el chaval ya podía estar te lo juro a un paso de la mayor liada de su vida le salía bien tío y encima se llevaba a beneficio tío que es que era acojonante la cagaba a más no poder yo que sé la cagaba con una tía a más no poder y al día siguiente la tía le pedía perdón a él cosas de esas hostia eso me pasa todos los días qué coño me estás contando era otra época qué coño me estás contando flipas pero sí es muy bestia manipulación de la información mira lo dice Poluchito Baggy tenemos a Baggy Baggy el payaso que no sería Baggy precisamente sería sería lo que vienen siendo los subordinados de Baggy hay que quedaba más bonita si está el dios Baggy en medio ya es no pero hombre la mayor manipulación de la información sorpresa una vez más sorpresote es por parte del gobierno mundial eso es no o sea bueno obviamente a niveles generales también que si la historia del siglo vacío no sé qué todo callao vale aparte de eso que obviamente es lo más genérico y que ya hasta se convalida se da por hecho por ejemplo con el propio Morgans yendo uno un agente del CP0 a amenazar de oye esto no lo cuentes así esto cámbialo o sea manipula miente y coge Morgans con su polla gorda y dice no o sea y es Morgans quien quien saca adelante la noticia pero realmente el gobierno mundial constantemente con eso con la Aitoito en Arabasta ¿en Arabasta con qué? Smoker que dice que él no había sido el que tal y que lo iban a arreglar para que hubiese sido la marina la que había se había encargado el crocodile cuando fueron los Mugewaras que lo evitó Andrés Rosa fullidora también o por ejemplo el tema de God Valley que nadie sabe de God Valley ahora de Lulúcia pero God Valley es manipulación de la información yo creo que es más una censura porque manipulación de la información es que tú cambias la información la censura es más el siglo vacío God Valley porque censura es que como tal está prohibido esto no la manipulación de la información es esto sí pero como te lo cuento yo el profe que sale en Wano contando la historia de los Kosuki es una manipulación pero es una manipulación al estilo joder hoy estoy muy literario al estilo del poema de Mio Cid el poema de Mio Cid es propaganda pura es una propaganda nacionalista de la época de la reconquista en España de cómo los cristianos había cristianos geniales que iban a por los moros ¿verdad? pero el poema de Mio Cid lo que te está vendiendo es una propaganda nacional en la cual el Cid era buen padre buen hijo buen hermano buen primo buen marido buen amante buen yo que sé buen campesino buen general buena persona el Cid un poco más le salía una oreola un par de alitas y era un Lunaria era acojonante no no es que es tal cual y justo es lo que hace ¿no? el profe cuando el profe este de Wano cuando habla de Oden habla hasta a mí yo recuerdo como primero está cuando se nos presenta Wano que está la profesora con cabeza de serpiente que habla de Orochi manipulando toda la información pero además con la serpiente que la serpiente supone que es el animal que está traicionando siempre al ser humano casualidad es que es el simbolismo y después eso después cuando ya todo está arreglado y tal y se pueden hablar de Oden yo recuerdo que leyendo ese capítulo aquí hasta me sorprendió y destaque dije hostia Oden era dios pero es que pero es que realmente o sea lo están poniendo yo me atrevería a decir que hasta incluso más bueno de lo que era porque Oden era un cabrón era un macarra Oden era un putero a la edad de 10 años por ejemplo es mismamente y esas cosas no las decían o sea decía eso como que era un gran padre un gran marido un no sé qué claro pero si te fijas yo creo que la más bestia es cuando se saca de la manga lo de Hyori ¿el qué? que mucha gente se quejó de Hyori diciendo el único Kurosumi que me gusta es el que arde algo así ¿no? como los mensajes estos anticlericales de la única iglesia que ilumina es la que arde ¿no? es que me pum se me cruzó se me cruzó y dije es que es lo mismo ¿qué sucede? que eso es una manipulación de la información 100% un segundo que está que está aquí en el chat alguien preguntando por ¿cómo se llama el canal de...? te lo he puesto tres veces ¿qué sucede? que perdón por la interrupción que nosotros tenemos lo que viene siendo el el motivo de de la manipulación de la información con Hyori en ese caso porque se saca de la manga la escena Hyori en ningún momento hace eso Hyori está acojonada llorando de la frustración dándole un abrazo a Denjiro después de los 20 años que han sufrido los dos y que después de que Denjiro hiciese lo que se veía desde el minuto 1 que iba a hacer en guano matar a Orochi entonces esa manipulación es brutal y lo que dice lo que dice Elisa que es que Kurosumi significa carbón entonces también esas palabras pues cambian o sea en Japón se interpretan de otra forma o sea el mejor carbón es el que arde el mejor carbón es el que arde realmente sí y es un poco como realmente es un poco como el paralelismo a la frase de el Oden cuanto más servido mejor es como esa comparación o sea no es literalmente que que Hyori es una nazi y está ahí diciendo en plan hail 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 arde puto Kurosumi y el problema el problema es occidente el problema es occidente que pones algo de eso y yo lo siento por no ser políticamente correcto con lo que voy a decir pero coges y pones eso que es una cosa que con lo de Oden no te quejas porque lloras porque dices oh le han hervido cuando es la metáfora que te iban diciendo desde el minuto uno de Oden de cómo va a morir y Orochi todo el rato ves Kurosumi que es carbón es decir al final va a acabar como quemado ardiendo te hacen la misma metáfora y lo estamos comparando con un totalitarismo con un tal ¿por qué? porque somos occidente y no tenemos nada mejor que hacer que dedicar nuestro tiempo libre a poner tuite a poner tuite pero bueno es que llega un momento en el que con perdón por no ser políticamente correcto es una opinión evidentemente pero es que es así yo estoy de acuerdo o sea es que te empieza Oden con lo de el Oden no sería Oden si no es tarvido le hierve es muy fácil que te impacte ir al tuit y ponerlo en vez de intentar en vez de en vez de investigar un poco claro investigas un poco y ya está y fuera Oden lo dice el mismo Poluchito muy bien y que casualidad que lo dice el mismo Orochi lo sabe y le va a hervir el enemigo le hierve es decir utiliza su propia frase contra él no sé no le veo yo una diferencia abismal como para que se arme una polémica pero nos encanta la polémica es lo que hay nos encanta nos encanta que le hagamos de hacer pues sí tenemos mucha manipulación de la información también no solamente con esto sino con con todo lo de con todo lo de con todo lo de con todo lo de siglo vacío aunque yo ahí creo que entra más en el terreno de la censura que lo podemos abordar ahora si quieres conteniendo esto vale sí pues eso es hilándolo hilándolo no vale claro podemos hacer dos o tres más si quieres y ya dejamos los siguientes para una segunda parte perfecto porque yo creo que dos partes lo tenemos lo dejamos en ejecuciones o en estados títere ejecuciones o estados títere es que sí censura lo he subido debajo de la manipulación censura estados títere lo dejamos ahí o sea lo dejamos en estados títere eso es vale perfecto o sea ahora iríamos con la censura otro tema que también me mola mucho y me pone muy cachondo en el mundo de Wampus es tremendo es tremendo de hecho vengo del barroco es que joder es que macho que puta casualidad macho pues nada a partir del renacimiento hubo un fenómeno en Europa que fue la contrarreforma por el asmo de Rotterdam que tuvo unas ideas contra la iglesia tradicional y hubo una contrarreforma y da la casualidad de que España más papista que el papa fue el abanderado de la iglesia ¿no? que pasa que surgió por un lado los censores de las obras literarias es decir si en las obras literarias había algo de dudosa moral algo anticlerical o algo tal no se publicaban el lazarillo de tornes para que te hagas a la idea hasta que se publicó flipas hasta que se publicó sin censura ¿por qué? porque esto es como con las dictaduras todas las obras que se representaban películas del cine etcétera etcétera pasaban por el censor y si el censor decía esto no esto no esto no lo tachaban de la obra y aunque hubiese un agujero un vacío la obra iba sin eso era acojonante era acojonante sí sí es brutal ya ves cada vez nos parecemos más sí es que yo creo que estamos involucionando en ese aspecto mira si no la dicta el fenómeno de la cancelación en redes sociales es un fenómeno de censura muy bestia de una manera u otra sí muy bestia es muy bestia y bueno llevándolo a One Piece pues bueno una vez más el experto en censurar una vez más es Foxy el Thor no es el gobierno mundial con bueno el mejor ejemplo pues está está dicho ¿no? siglo vacío el siglo vacío es que es tal cual y la prohibición de que se estudie todo del siglo vacío su prohibición eso ya es que eso ya sí que es nazi o sea una cosa es que el gobierno mundial se haya encargado de hacer olvidar a todo el mundo y de censurar eso pero ya el hecho de prohibir su estudio es que eso ya canta o sea y me parece curioso que en el mundo de One Piece quitando el ejército revolucionario nadie se plantee eso en plan de oye ¿por qué la institución que es el gobierno mundial tiene prohibido investigar algo de hace tanto tiempo? o sea no debería o sea hay algo que quieren ocultar la gente no se lo plantea en el mundo de One Piece o no se ha mostrado por lo menos que claro pero volvemos a una cosa que ya estuvimos hablando aquí ¿tú cuántas veces has visto escuelas o colegios en el mundo de One Piece aparte de en Guano y no en muchos más sitios es que yo no he visto escuelas yo no he visto muchas cosas entonces llega un punto en el que digo mmm aquí me eché rea algo ¿tú cómo controlas mejor a la población? haciendo que sean imbéciles es decir si tú vas bajando requisitos educativos o de conocimiento hasta que al final eliminas la educación vamos el aprendizaje la educación te viene de casa de tu familia el aprendizaje como tal ¿no? ahí la gente es boba si la gente es boba y no conoce de nada ya no sé tú le vas a decir yo qué sé les vas a decir mira la luna y les estás señalando un yate ¿sabes? o una montaña y se lo van a creer ese es el problema ¿no? fíjate acabo de buscar el índice de libros prohibidos de la inquisición española o el index librorum prohibitorum et derogatorum me encanta me encanta es latín ¿no? entiendo es latín me encanta el latín que es básicamente poner um al final es como yo en realidad no tengo ni puta idea de catalán pero cuando estoy en Cataluña lo que hago es quitar las últimas letras de cada palabra el parque y muchas veces cuela ¿eh? muchas veces cuela bueno pones un poquito de ascent el ascent y just al loro pones una mica de ascent así catalán y todo cuela es buenísimo pues sí es curioso ¿no? pero sería algo así como el índice de libros prohibidos de la inquisición de esto no se puede estudiar y punto a tomar por culo y ya está y nadie se lo cuestiona más censura más censura que con el gobierno mundial yo creo que sí que podríamos sacar un poco ¿no? a ver hay censura igual no de hablar y de información pero sí de forma de vestir y todo en guano por ejemplo con el tema de los logos del gran Kousuki es una censura directamente a la verdadera historia del clan Kousuki entra ahí en juego como un híbrido entra la manipulación y la censura totalmente que es interesante ¿qué más podría haber? el tema de los Poneglyph es como la salvación de la censura dentro de dentro de la gran censura de lo que es todo el sí porque los Poneglyph al final serían como como la piedra roseta que nos permitiría descifrar todo lo que sucedió y arrojar un poco de luz dentro de todas estas cosas luego también censura como tal también podría ser dale dale no en las islas destruidas las islas destruidas god valley o lulusia que es que de hecho es que god valley bueno pues porque sí porque lo poco que sabemos es que ya nadie sabe de ella pero es que lulusia nos enseñaron en vivo y en directo literalmente como el proceso de censura el acto de censurar o sea de que literalmente están hablando de algo en lulusia que no se puede hablar nada nos follamos lulusia ¿qué es lulusia? tachau yo nunca he oído hablar de lulusia o sea literalmente en dos páginas pasan de un reino que existe y que de hecho está bastante revolucionado a literalmente que es lulusia o sea como el billete de un trillón de dólares que tiene el señor Barnes ¿sabes? literalmente o sea es lo mismo es buenísimo sí sí no es acojonante es acojonante hay ciertas cosas de one piece que son que son muy buenas y la de la de lulusia yo creo que el proceso de censura es magistral por eso cuando te decía antes lo de viñeta, viñeta que sale como la tarta es muy bueno lulusia y el mapa de lulusia bien luego el mapa de lulusia tachau y otra vez un rayo fulminante que deja todo tieso y ¿qué es lulusia? ¿qué es lulusia? ¿qué qué qué es el sentido de la vida? es que es una pregunta del estilo ¿no? no hay respuesta ¿por qué? porque no existe es genial es genial estoy intentando pensar en otro en otro motivo de censura estaba intentando pensar en ¿eh? no, diré estaba intentando pensar en Totla en Whole Cake etcétera etcétera pero uff en Totla curiosamente creo que no hay no sé a ver yo creo que sí que la hay pero pero es una censura a ver cómo lo explico es una censura junto con manipulación de la información que es Katakuri Katakuri y su boca si te fijas claro es que está muy pillada más que censura lo llamaría tabú un tema tabú o algo así un tabú sí un tabú o sea porque quiere decir tampoco vamos igual si muere si Katakuri lo ve pero quiere decir no es algo tan tocho algo tan potente o sea es que me estaba viniendo a la cabeza y estaba diciendo joder es que cómo cómo podemos cómo podemos dónde podría encajar esto porque sí que me parece un poco de manipulación de la información por el hecho de que si te fijas parte también un poquito de censura de manipulación de la información porque Katakuri es el hermano perfecto el que siempre perfecto siempre perfecto siempre perfecto nunca se ha tumbado sobre su espalda porque me entiendes y justo también el detalle de la boca es un caso como muy slow diría yo o sea no es una manipulación de información o una censura que llegue a grandes rasgos pero mata al que lo ve pero mata al que lo ve está censurando de alguna manera mata al que lo ve si te fijas cuando le ven los de lo que viene siendo los que le traen los donuts en cuanto le ven le dicen no, no hemos visto nada de su boca ni de no sé qué ni de las pasas y se los revienta reventaos claro así que un poco un poco de de cancelar cancelar lo que viene siendo el acceso a cierta información tal intentar censurar la verdad para que quede como que es el tío perfecto y luego ya cuando lo de Flampe Flampe cuando le ve se empieza a reír de él etcétera etcétera hasta que Jaquie el conquistador Flampe a tu casa pero podría ser no es una censura tan bestia ni tan clara como la que vemos con el gobierno mundial O'Hara que lo han vuelto a decir Juanjo en el chat pero sí que creo que es una forma de censura más chiquitina pero es una es una forma de censura también sí, sí de hecho O'Hara se me ha pasado desarrollarlo un poquito más junto a Lu Lucia de hecho O'Hara diría que más es una vez más la muestra en vivo y en directo también de cómo se censura porque o sea llegan llegan porque llegan del gobierno mundial porque les han llegado sospechas de que en ese lugar en O'Hara se está estudiando lo que no se puede estudiar que porque ya está censurado y según Clover empieza a hablar un poquito literalmente se lo cargan y es que de hecho vemos a Gorosei que se le ve sombreado a Gorosei pero si os fijáis se le ve a uno de los Gorosei no recuerdo cuál era se le ve como con las manos en la cara en plan como oh no lo has descubierto y como que se lo cargan o sea no como con una muestra de maldad ¿sabes? de no, no matadlo y ya está sino se les ve como arrepentidos de jo porque has tenido que investigarlo ¿sabes? o sea se le ve como con las manos por eso a mí es que me está empezando a entrar la paranoia turbia de lo que te he dicho antes de que va a resultar que igual el gobierno mundial ahora sí que son los malos pero que en su momento que de verdad que no fueron los malos o sea que es que igual el reino antiguo eran los más malos o sea es que me está empezando a reír mucho así en la peli también a Gorosei se le ve en la peli es verdad que no es canónica y bueno puede ser una invención pero también a Gorosei se le ve preocupado cuando Todd Música despierta y dicen esto puede acabar con el 70% de la población no sé qué a ti ¿qué más te da la población? pues igual sí que le está importando o sea es que yo me estoy empezando a rayar mucho con que igual el Gorosei realmente no es el malo absoluto de la película IMSI dale dale IMSI para mí pero el Gorosei igual no tanto sabes como que el Gorosei como que sí que tiene esa sensación de replanteamiento de igual no está bien lo que estamos haciendo sabes o sea porque eso de llevarse la mano para ejecutar a Clover o los plot twists que nos está metiendo ahora Oda con el Reino Antiguo no sé no sé me huele un poco yo lo que te iba a decir es que si te fijas te tiene que dar un poco igual a día de hoy lo que pasas hace 800 años es decir que el problema que yo le veo a la dinámica del siglo vacío es la lejanía que tiene el siglo vacío con respecto al presente es que a día de hoy te fijas lo que pasas hace 800 años da igual pero es que lo que pasó hace vamos a poner un ejemplo muy claro lo que pasó hace 70 años en la guerra civil española a día de hoy a los que a ti y a mí poca cosa gente que de verdad le afecte en esos hechos pues quedan poquitos por desgracia entonces son cosas que que es normal que que el gobierno mundial haya evolucionado de muchísimas formas pero de ahí es que yo sigo viendo eso como que me tiene que dar una explicación muy buena porque llega un momento en el que que más dará lo que pasase hace 800 años lo importante es lo que se han ido haciendo durante estos 200 años con lo que pasó ¿me entiendes? hombre por un lado eso pero también por otro lado porque igual o sea el hecho de estar descubriendo lo que se hizo hace 800 años es lo que va a hacer que se les acabe el chollo digamos claro si la cosa la cosa es esa que información descubrieron porque porque no es tanto que descubran que hace 800 años hubo un reino sino que a lo mejor tú imagínate que es que yo que sé pueden haber descubierto 200.000 cosas imagínate Luffy desciende del reino antiguo cualquier mierda es que es una movida es que es una movida por eso te lo digo mira dice Karim a lo mejor es que en el nombre del reino está la respuesta y a lo mejor el reino se llama de alguna manera ni puta idea pero ya te digo que puede ser que no fuese tanto el que estuviese que descubriesen que había un reino antiguo sino que ¿me entiendes? lo que rodea ese reino de ahí la censura y la represión etcétera etcétera y volvemos a lo de siempre el Gorosei es que yo creo que en One Piece no hay blancos no hay blancos y negros hay grises esto lo hemos hablado muchas veces que hay grises no totalmente y aspectos muy interpretables o sea de que según como lo interpretes el punto de vista cambia todo entonces en este aspecto yo diría que básicamente es eso que la imagen que tú has descrito del Gorosei y ahí diciendo joder porque has tenido que investigar eso es que los de O'Hara también eran gente muy importante tú piensa que que hay ciertas cosas que que al final la divulgación que tenían los de O'Hara era quizá fuente de educación y de conocimiento para todo el mundo entonces tener que destruir O'Hara y dar ese tal no sería plato de gusto porque se metiesen a investigar la sección prohibida de la biblioteca de Harry Potter ¿me entiendes? es que es que claro estábamos en un momento muy serio le tenían que saltar una gilipollez pero es que es a lo que voy el Gorosei en ese aspecto no sé a mí es que me escapa mucho que sean tan 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 malos porque yo no los veo tan 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 malos es que hombre lo de Lucia es un genocidio pero sí pero ahí como tal es que no es el Gorosei y es Im por eso es que es el problema por eso digo es que yo creo que Im sí que es malo 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 pero pero eso o sea básicamente el Gorosei yo creo que va a ser un perfil por un lado muy interpretable y que seguramente muestren arrepentimiento de cosas y y vamos a tener sorpresas con el Gorosei al igual que yo creo que podemos tener sorpresas con el Reino Antiguo como como ya estoy diciendo o sea claro si al final hasta los peores tiranos antes se han arrepentido de muchas cosas de las que han hecho hasta los peores tiranos del mundo excepto que sean ya unos neuróticos y unos psicópatas de mucho cuidado o sea se han arrepentido pero es que es así vamos a la siguiente dale ejecuciones ¿no? iba la corrupción pero no podemos hilar las ejecuciones se puede hilar si aquí todo se puede se puede hilar dijo los flamingos eso es pues la corrupción la corrupción si nos fijamos está a la orden del día es más está tan a la orden del día que yo creo que podríamos obviar el dar un repaso por toda la obra e irnos directamente al momento en el cual o a los dos momentos en los cuales más corrupción se ve aparte de los Ichibukai que sería la reunión de Caesar para presentar a Slymo y la boda de Big Mom con por ejemplo Stussy del CP0 y con Morgans ahí se ve perfectamente la corrupción la compra de favores la compra de poderes con Slymo por ejemplo lo de Caesar se puede observar perfectamente como hay miembros del CP0 viendo la reunión sí bueno el CP0 del bajo mundo se comenta que hay uno que puede ser Morgans en forma humana sí sí lo sé lo leí lo leí en Twitter no sé a quién se lo ve porque yo tengo un problema y es que siempre que veo algo no me quedo con quién lo pone yo hice un vídeo hace mucho ¿hace mucho? un vídeo hace mucho de mostrar no sé no sé hace cuánto hace poco subí de hecho un Reels bueno un TikTok de estos basado en ese vídeo y es justo el que tiene como un sombrero que se me pareció una barbaridad es muy parecido y tiene sentido que Morgans esté pindese esa retrovisión y que no esté con su forma con su forma Zoan claro porque está porque está como o sea está solo él en principio o sea a mí lo de Morgans que me parece una locura lo de que seguramente esté siempre en su forma Zoan para que no sepan cómo es la humana y así pueda estar infiltrado en cualquier lado es que me parece es que va a ser así fijo además o sea plot twist y mess Morgans sí hostia ¿te imaginas? ahí yo no sé cómo lo hilaría pero es que es brutal es que es brutal a mí me parece que lo de Morgans me parece me parece Morgans no es un minx tiene la fruta del albatros canata tiene la fruta Zoan del albatros eso es pero debe ser humano sí sí hombre supongo yo con tantas razas puede ser cualquier cualquier cosa pero sí hay mucha corrupción y de hecho yo creo que empezamos según empieza la obra empezamos con la corrupción ¿no? con el capitán Morgan ya justo fíjate que ahí ya directamente vemos la corrupción de la marina sí pero bueno justo ese Morgan más que corrupto yo lo veo como un marine malo y ya está donde está la real corrupción de primera muestra es en Arlon Park con el marine que parece una rata o sea que tiene sí claro sí se presenta se presenta con Morgan y se desarrolla en Arlon podría ser ¿no? o bueno o en el Baratie también con el marine este con el en el Baratie el de la cucaracha ahí no me acuerdo cómo se llama no sé qué metal o punch metal o full metal o algo así es creo que se llama full body no full body no full body full body el enamorado de Gina o algo de metal o algo de cuerpo o algo de full una de esas tres pati dicen que es pati full body es full body es full body no jodas full body solo mola es un simp de Gina hombre yo también sería un simp de Gina solo mola además tendría tabaco gratis pero sí es curioso luego la corrupción además a ver es que no es lo mismo la corrupción que extralimitarte por ejemplo si ponemos a a Kainu y a a Kainu por ejemplo por lo de matar a los civiles etcétera etcétera en fin por ejemplo se da una parte parecida ¿no? pero sobre todo se da en Marineford y se da en O'Hara ¿verdad? ahí yo no creo que sea una corrupción sino que es extralimitarte en tus funciones ¿no? es un abuso de poder lógicamente y de autoridad pero no lo veo yo tanto como una corrupción como una corrupción vería también por ejemplo Guapol sí Guapol es un tío súper corrupto Guapol es bastante corrupto lo de Doflamingo no eso es más abuso de poder igual iba a decir cuando Doflamingo manipula las noticias para que hagan creer que ha dejado el puesto de Shichibukai y tal no pero eso es más que corrupción yo diría que es abuso de poder igual ¿no? por ese poder que tiene falso Ten Rubito sí además es que es Doflamingo el que corrompe a los demás entonces ahí entramos en una dicotomía un poco extraña ¿no? el corruptor corrompido pero tal cual pero el CP0 intenta intenta corromper a Morgans el CP0 de hecho está metido en toda en toda la corrupción que hay en toda la menta hablando por ejemplo hablando con Orochi cuando Orochi pide a Vegapunk que dice quiero a Vegapunk eso es que a saber por qué cojones quiere a Vegapunk también te digo pero bueno ya tarde la verá que llegó un poco tarde sí pero pero ahí por ejemplo debe ser una reunión creo que dieron a entender una reunión que en esa reunión como que dieron a entender como que era algo habitual que se reunieran y que Orochi exigiera cosas entonces tal cual entonces ahí por ejemplo ya tenemos un ejemplo de corrupción o sea el gobierno mundial literalmente el gobierno mundial entidad que tiene prohibida la entrada a Wano y todo está de manos abiertas Orochi recibiéndolos en plan de tú dame no sé qué y ya está y todo bien y no os la lío con Kaido sí no y además es que de una forma o de otra esa corrupción como que no está aislada por así decirlo pero sí que hay partes del gobierno que no estaban corrompidas la marina por ejemplo yo no la veo corrompida la marina relativo o sea a nivel general igual no pero ahí hay flecos que hay gente que sí que es corrupta individuos que son corruptos pero si a nivel general la marina no o sea no mandan a un almirante yo que sé por cualquier cosa por un interés de de dinero o de poder o lo que sea o sea mandan a un almirante cuando consideran que hay que mantener o sea que hay que mandarlo o sea porque hay un tenrubito o un yonko o yo que sé Arturo yo creo que lo ha puesto muy bien como institución no es corrupta yo creo que eso es a diferencia del CP0 del gobierno y tal que eso sí que lo son claro la marina sí que es más leal sí que es más claro es que hay individuos es que no podemos no podemos decir que yo estoy vamos a poner no puedo decir que yo estoy roto porque se me haya roto el meñique no está roto el meñique pero mi brazo no está roto entonces el brazo está bien lo que está mal es el meñique es el marina de Arlong Park claro eso es eso es es el marina de Arlong Park y luego la uña es el capitán Morgan entonces claro por eso lo digo que hay ciertas cosas que no luego por ejemplo el tema Okiji Okiji es una espía a 200 bandas seguramente vale pero Okiji representa la corrupción de un marine aunque nosotros veamos que tiene que ser un agente doble ¿no? sí a ver o sea quitando teorías y quitando suposiciones efectivamente ahora mismo visto lo visto es que Okiji se ha cambiado de bando y ya está o sea es lo único que sabemos ahí siendo fríamente analíticos sí o sea es viendo viendo pruebas objetivas lo único que tenemos es lo único que hay ya está que aún así es corrupción de Okiji que está con Kurohige ¿verdad? y está corrupto de todas maneras porque salva salva Smoker entonces por eso lo digo que yo creo que que Okiji sí que sí que tenemos ahí esa 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 pistita ¿no? que parece que que está corrupto pero joder es que a mí me llega un momento en el que va a parecer que Okiji trabaja para todos para el gobierno para los piratas para los para el CP0 para los revolucionarios para Vegapunk para Luffy trabaja para mis pelotas todos los días secándolas ahí con una toallita no te digo más cuando tienes calor te las enfrío un poquito sí eso es eso es que si me suben para arriba no veas entonces entonces a lo que voy que llega un momento en el que en el mundo de One Piece sí que se muestra muchísima corrupción de hecho con Kaido y con Orochi yo creo que es que Wano es Wano Wano es la exclusión de todos los temas sí sí o sea y la propia corrupción no sea como llevada para el propio Orochi para tener él todos los medios de producción también por ejemplo en todo el país de Wano literalmente o sea que está todo antes estaba repartido ahora todo está en la capital para él al cual sí sí y de hecho si te fijas aceptan sobornos no solamente que acepten sobornos sino que sino que por así decirlo los líderes de cada pueblo a los que les hacen favores y demás y los que les lamen el culo en vez de tomar la posición honrada de enfrentarse al líder y de oponer resistencia ellos le le lamen el culete para ver si rascan entonces tú ya eres un corrupto más totalmente y uno y uno que se me acaba de ocurrir es Sirio de la lluvia sí cuando era alcalde de Ippel Down sí 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 se fue corrompiendo volviéndose San Inguinario hasta que la encerraron qué curioso ese personaje me llama mucho la atención la verdad sí no sabemos nada luego lo ha dicho siete veces Tupi Tuxon Avalo Pizarro que le llaman el rey corrupto también por algo será o no Kuma es Kuma el tirano y no es un tirano pero bueno Avalo Pizarro sí que tiene más pinta de que efectivamente lo sea que por algo está con Kurohige claro y lo de Kuma es manipulación de la información otra vez fíjate cierto qué curioso la de puntos que se nos saltarán será una barbaridad pero vamos es tremendo luego vamos a hacer las ejecuciones rápido hemos visto muchísimas ejecuciones en One Piece chicos mismamente Tom San por cierto para la gente si se queda un poco loca en plan de por qué coño están hablando ahora de ejecuciones recordemos que es que estamos hablando de los temas adultos y serios en One Piece o sea quiero decir una ejecución no es cualquier motivo de gracia o sea estamos viendo yo que sé de matar a gente tanto merecida como no merecidamente o sea sobre todo no merecidamente hay muchos hay unos cuantos es una burrada es una burrada de hecho van a ser dos directos porque no si vamos ya por las casi dos horas sí no haremos ejecución y el siguiente ejecución y Estados Títere y ya con eso ya cerramos claro los Estados Títere yo lo voy a poner rápido hay Estados a día de hoy que siguen haciendo ejecuciones como por ejemplo puede ser Arabia Saudí vale en Occidente Estados Unidos sigue teniendo hay algunos estados que tendrán pena de muerte y tú puedes acudir a la pena de muerte no es como una ejecución pública pero creo que sí que puede entiendo yo que familiares acudir sí entonces medios de prensa igual sí la prensa quizá yo que sé alguien que tenga una filia por ver morir a la gente electrocutada no sé cosas muy turbias cosas muy turbias y Tuki Tuxon también lo dice que iba a decirlo yo ahora Japón también tiene pena de muerte cierto Japón tiene pena de muerte es verdad es verdad podemos ver la ejecución de Yasuye podemos ver es que 200.000 ejecuciones Tom San por ejemplo todos los todos los todos los todos los todos los todos los todos tienen una ejecución a quién ejecutarán yo creo que podríamos hacer una una quiniela y en el próximo año a quién ejecutarán en One Piece en One Piece normalmente solo ejecutan en un pasado eso también es verdad o sea quitando Yasuye por ejemplo Ace joder Ace es que en verdad no he dicho Ace y Ace yo creo que es el donut más claro que hay de eso y Ace o sea tú visualizas a Ace y una de las imágenes que te pueden venir es no la del puño sino la de la de las gestos cruzadas en plan de ejecutar la de Roger Roger en mis momentos es una ejecución la de Roger que por cierto qué bonito símil en fin red sí ese momento cuando está ahí cruzada a mí ese momento salte la primera vez que lo vi salte en Japón cuando lo vi en Japón no entendía nada pero pero lo vi es un fanservice la peli muy bestia pero como todas todas las pelis son fanservice ahí están hechas para recaudar pasta y listo mira dicen también a Oden Oden sí Oden también es una ejecución Momo habría sido ejecutado correcto que hay muchas ejecuciones solo iba a ser ejecutado al principio claro le tenías ahí yo soy Kosuki Momonosuke es un estenote es un estenote hasta que le salva a nuestro querido Sanji pero sí básicamente hay una barbaridad que de ejecuciones en en esta obra lo dice Jota se viene intento de ejecución de Vegapunk también porque está el CP0 yendo yendo a cargarse a los Vegapunks a ver qué pasa bueno pero ahora ya sabemos que tenemos ahí a Luffy etcétera etcétera entonces va a ser un poco distinto de ahí el intento de ejecución claro Orochi ejecutado por Kaido bueno chicos 200.000 si nos ponemos a poner ejemplos no acabamos por eso y es que es eso o sea que es algo que está bastante al día en One Piece y es un tema pues que bueno que realmente se tiene como un jaja pero que también es un tema muy turbio muy o sea como como se ejecuta la gente pues ya sea o por fines de que discrepas de ideológico o por los actos que has hecho lo que sea o simplemente Lulushi Lulushi dar ejemplos sí dar ejemplos para de todo aparte es que muchas de las ejecuciones son públicas la de Marineford iba a ser retransmitida a todo el mundo tal cual la de Roger lo fue o sea fue de ejecución pública es que es que es muy bestia es muy bestia y esto nos lleva un poco pues al siguiente tema que son los estados títere ¿no? porque al final si no me equivoco hay miembros de la familia a Don Quixote ¿no? que son ejecutados bueno Don Quixote no que Doflamingo ejecuta algún miembro de la familia del rey Riku si no me equivoco aunque sea durante el flashback si no me equivoco puede que me equivoque evidentemente soy humano chicos hombre que iba a ser ejecutadora Dofi con su padre con corazón Dofi iba a ser ejecutado y demás y coño y en Arabasta en Arabasta Luffy y demás iban a ser ejecutados mediante mediante el agua ahogados además Luffy porque le salva Robin le iba a ejecutar nuestro querido Croco y bueno es que si nos ponemos a ello el viejo el padre de Koza también pero los estados títere yo creo que es lo interesante ¿no? ver como como yo creo que los tres ejemplos cuatro ejemplos más grandes serían Arabasta Adres Rosa Wano porque Wano está en todos los ajos y luego el otro que pondría yo sería Whole Cake como estados títere claro si al final están manejados por una persona y bajo bajo abusos de poder bajo podemos leer la lista vamos a leer la lista es totalitarismo con esclavitud abuso de poder coacción además puede que haya una guerra civil dentro mediante la represión y la manipulación de la información censurando ciertos hechos y llevando a la corrupción de los empleados públicos y mediante ejecuciones eliminando a todos aquellos que se opongan construyes un estado títere toma ya el momento para quien quería resumen del directo pues mira 20 segunditos resumido recapitulación totalmente y luego hay estados títeres que son sin ninguna clase de forzamiento forzamiento ¿se puede decir forzamiento? sí forzamiento como es por ejemplo Thriller Bark sí forzamiento pero es que Thriller Bark es algo así como literalmente es un estado títere pero casi literal de que Moria lo maneja como un títere casi literalmente es brutal a mí de hecho Thriller Bark me gusta mucho el arco por la calidad de dibujo en plan psicodélico Bob Marley que tiene Oda a mí Thriller Bark me parece un arco de la hostia sobre todo por lo diferente que es tanto a nivel de dibujo como a nivel de historia o sea hasta antes de Thriller Bark estábamos acostumbrados a una isla normal bueno normal en el cielo pero con humanos gente con alas como mucho y de repente entras en un sitio que es pesadilla antes de Navidad literalmente o sea con zombies con no sé con gente que como salga el sol muere o sea con un esqueleto andante tienes además un tío que maneja las sombras y puede dar vida a las sombras para crear más zombies tienes a un doctor que hace la de Frankenstein y puede ir construyendo gente apartes tienes a Luffy que su power up su power up es meterse 100 sombras a Luffy y ese power up es porque tiene una fruta de la polla si no no podría piénsalo ya realmente sí es que ahí Oda testeó el Yard 4 o sea vio que gustó vio que gustó y de ahí decidió hacer el Yard 4 pues fíjate no lo había pensado pero sí encaja espectacular encaja espectacular pues sí al final un estado títere que es que es un estado que en realidad el gobierno no hace nada otra persona otra institución otro gobierno quien manda ese gobierno y ese gobierno ejecuta lo que viene siendo España con la Unión Europea no hombre pero pero es algo así que el Gorosei por ejemplo podríamos decir que el Gorosei al final y que los dragones celestiales tienen tienen a todos los estados como estados títeres del gobierno mundial sí una manera u otra sí luego tiran un poco así la cuerda para el rebelie en plan los traen a todos a Marilloa y pues sí y bueno en principio pues aquí podríamos dejar el directito ¿no? podríamos dejarlo dos minutos dos horas y casi diez nada mal esto será resubido a YouTube no sé cuándo porque mañana se viene reacción y la subiré mañana mismo supongo a YouTube el domingo la review con lo que o el sábado o el lunes uno de los dos días igual el sábado para que podáis verlo tranquilamente y sin prisas lo dejaré subido a YouTube y así va calentando para para la review para la review y por cierto bueno aprovecho para anunciar a los 188 Nakamas que estáis aquí que el jueves que viene tenemos invitado especial y bueno doble invitación porque uno de los señoritos que va a tener es el que está aquí a mi derecha el señor Rodrigo y el otro invitado especial va a ser Psycho Thing que es básicamente un YouTuber que es psicólogo muy fan de One Piece y nos va a traer un análisis psicológico de algún que otro personaje bastante guapo y bueno si todo sale guay y gusta y tal pues lo mismo nos lo traemos alguna que otra vez más así que lo dicho se viene contenido guapo ahora en noviembre y en diciembre también y en enero y en febrero y en marzo no os preocupéis siempre 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 así que nada Nakamas muchísimas gracias por haber estado aquí en este directito una vez más a ti Rodrigo Sensei muchas gracias por estar aquí un placer y muchísimas gracias a todos los que habéis estado y espero que os lo hayáis pasado muy bien y que como siempre pues hayáis aprendido un poquito con nosotros y que lo hayáis disfrutado correcto así que nada nos vemos prontito con muchos más directos en buena compañía y con más videitos y todo Nakamas chao chao y